Clasificación B. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años de edad. Meganoticias TBC. Informa. Muy buenas tardes, qué gusto poderles saludar en Meganoticias. Ya estamos comenzando con toda la información, como siempre es un placer que nos acompañe. Y le recuerdo, usted nos puede sintonizar a través del 150 y 151 de su sistema mea cable. Además, hay que hacer comunidad, hagámoslo a través de las redes sociales. Ahí nos encuentra con Meganoticias, TBC en Facebook, en Instagram, en Twitter. Estamos presentes en todos lados. Usted ya me conoce, soy Magda Bastilla, hoy lo voy a estar acompañando durante la próxima hora. Y vamos a platicar, vamos a profundizar en este esquema de vacunación que tenemos en el país. Mire, realmente, ¿en qué consiste el plan? ¿Cómo estamos avanzando dentro del mismo? Porque además es una de las grandes preocupaciones que en este momento se tiene a nivel nacional. Veremos también en dónde estamos parados en cuanto a la aplicación de vacunas. ¿Realmente se está haciendo un uso político de las vacunas o no? ¿Hay una distribución clara y equitativa de las vacunas? Ahora bien, ojo, porque ya hay un anuncio por ahí que ha generado también controversia e incertidumbre. ¿Qué va a pasar con las segundas dosis de la vacuna de Pfizer? A ver, recuerde, particularmente esta vacuna requiere de dos dosis de aplicación. Esa situación ha llevado a que mucha gente se pregunte qué es lo que va a pasar ante la reducción de la llegada de vacunas que fue anunciada justamente a partir del fin de semana y que terminó siendo confirmado ayer por el presidente de la República. Decían, bueno, pues es que van a llegar cerca del 50% menos de vacunas. No significa que no vayan a llegar, sin embargo, sí significa que va a haber un retraso en la entrega de vacunas. Bueno, ¿esta situación de qué forma puede repercutir en aquellas personas que ya tenían programadas la aplicación de las segundas dosis? Ya dijo el subsecretario de Salud en la conferencia de esta mañana que, bueno, la aplicación de las mismas se podría llegar a retrasar cerca de 45 días. ¿Esto tendría implicaciones en la salud? Bueno, vamos a analizarlo y platicaremos con un especialista al respecto de este asunto. Además, ¿se puede confiar en esa vacuna? ¿Sí o no? Hay mucha gente que pronto tiene incertidumbre. Bueno, ¿puedo y debo aplicarme la vacuna? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores o de las personas embarazadas? Le presentaremos una pieza especial en donde profundizamos en ese tema. Le decimos realmente qué tan segura es la vacuna de Pfizer. Además, platicaremos acerca de quién va a ocupar el lugar de Miriam Verás, quien estaba a cargo de toda esta estrategia de vacunación. Bueno, pues ya le diremos quién fue, de acuerdo a la información que fluía ayer en la conferencia vespertina de la Secretaría de Salud. Y bueno, un especialista en temas de vacunación, ya le decía, estará con nosotros hablando, esglosando toda esta información. Así es como comenzamos hoy en Meganoticias, si le parece. Comenzaremos hablando acerca del panorama de las vacunas a nivel internacional. Vámonos de lo general a lo particular, porque el total de las vacunas aplicadas en México al corte del 18 de enero, estamos hablando hasta el día de ayer, era de 492 mil 529 vacunas. Aplicadas en 24 horas, el 18 de enero, solamente fueron 3 mil 781. Ahora bien, ¿cuántas dosis fueron recibidas? 576 mil 975 las dosis aplicadas hasta el 17 de enero. Posicionan al país en el siguiente lugar, veamos. Para empezar está Estados Unidos con 12.28 millones, no, bueno, me queda clarísimo, estamos muy lejos de esa cifra. Le sigue China con 10 millones de dosis aplicadas hasta este momento. Reino Unido con 4.51 millones. Israel con 2.55. Los Emiratos Árabes con 1.97 millones de dosis aplicadas. Italia con 1.15. Alemania también 1.15. Rusia tiene un millón de vacunas aplicadas hasta este momento. España 897 mil 942. Turquía 832 mil 412. Canadá 570 mil 742. Francia 479 mil 873. Ahora sí, ahí va México con 472 mil 142. Y Argentina 200 mil 759. Esta fuente de datos es de nuestro mundo en datos para que usted lo tenga en consideración. Recuerda que todas estas fuentes son abiertas para que usted mismo las pueda consultar. Ahora bien, en las dosis administradas por cada 100 mil habitantes, México es el lugar 17 a nivel mundial. Estamos hablando de que Israel tiene 29.43. Los Emiratos Árabes 19.93. Baháin tiene 8.32. Reino Unido 6.65. Estados Unidos 3.71. Le sigue Dinamarca con 2.94. Eslovenia, España, Italia, Irlanda, Alemania, Turquía, Arabia Saudita con 0.85. Francia 0.74. Rusia 0.69. Argentina con 0.44. Y ahora sí, ahí vemos a México con 0.37. Así es. Y este es el lugar en donde está posicionado nuestro país en cuanto a la aplicación de vacunas. Estos datos es importante tenerlos en consideración porque recuerde que hay información que fluye a nivel internacional y sobre todo también este llamado que hace la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas pues a fin de invitar y de pedir la cooperación de los países para que no haya acaparamiento de vacunas. Sin embargo, pues dicho sea de paso, realmente México no está entre esos 10 primeros países que tienen un mayor acaparamiento de vacunas. Ahora bien, llegó un nuevo lote de vacunas de Pfizer-BioNTech a los aeropuertos internacionales de la Ciudad de México y de Monterrey. Derivado de un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, hay que recordar, el embarque que llegó hoy transportó solamente 219.375 dosis en vez de las 439.000 vacunas que se tenían previstas. El cambio en esta entrega de vacunas se debe a que Pfizer realiza una adaptación tecnológica a su principal planta en Bélgica, lo que implica que tiene que parar máquinas para poder hacer las adaptaciones físicas a esa infraestructura. Sin embargo, una vez terminadas tendrá una capacidad cuatro veces mayor en producción. Se estaría poniendo al corriente, vaya, con la entrega de todas estas dosis que va a quedar a deber a nivel mundial. No es nada más para México. Desde el aeropuerto internacional Mariano Escobedo en Monterrey, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, dio a conocer la llegada de 5.850 dosis procedentes de Bruselas, de las cuales 1.950 serán para Nuevo León y 3.900 para Coahuila. Las 213.525 dosis restantes llegaron al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en donde fueron recibidas por el secretario de Salud Jorge Alcocer, el de Hacienda Arturo Herrera y el director del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer Águila, reiteró que se han aplicado más de 400.000 dosis al personal de salud que elabora en primera línea contra la pandemia de las 500.000 que el gobierno ha recibido de Pfizer. A su vez, el secretario de Hacienda Arturo Herrera sostuvo que se tiene un calendario para recibir hasta 5 millones de dosis a finales de marzo. Y a través de rutas distintas se seguirá cumpliendo con esta meta. Hasta el momento se han invertido 6.251 millones de pesos para pagar la vacuna. La última factura se pagó por la mañana por un monto de 124 millones de pesos. Se espera que el siguiente lote llegue hasta el 15 de febrero para cumplir con la entrega de 5 millones de dosis para México en el primer cuatrimestre del 2021. Y es que en México, 6.546 personas han recibido ya ambas dosis de la vacuna de Pfizer. Así lo aseguró Hugo López-Gatell, quien además informó que este lunes 18 de enero se aplicaron 3.781 vacunas contra el COVID-19. Asimismo, mencionó que 6.546 personas ya recibieron esta segunda dosis del biológico de Pfizer, mientras que 485.983 personas solamente han recibido la primera inoculación. Estamos hablando de la primera dosis. Ahora bien, la Secretaría de Salud ha informado que la farmacéutica de Pfizer pospuso para el 15 de febrero esta entrega de vacunas contra el COVID-19 que habían sido programadas para finales de enero e inicios de febrero, por lo que en esa fecha habrá un abastecimiento mayor. Así lo aseguró Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, quien indicó que una de las primeras consecuencias es que el embarque que llegará hoy o que llegó el día de hoy sería alrededor de 439.000 vacunas, solamente tendría estas 219.350 dosis derivado del acuerdo con la ONU. Esta información la daba Hugo López-Gatell ayer durante la conferencia de prensa vespertina y abundó que se sabrían las negociaciones que se emprendió con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, con el gerente general de Pfizer, al respecto de la posibilidad de que no sean tres semanas de desabastecimiento, sino que se pueda tener un poco anticipado el abastecimiento. En ese sentido, aseguró que el desabastecimiento de dos a tres semanas no tendría ninguna consecuencia epidemiológica. Pero, ahí le va el pero. El subsecretario de Salud también explicó que el país tendrá una reducción del 50% en los embarques que van a llegar. Sin embargo, el 15 de febrero, pues estos terminarían completándose. Aquí el tema es de qué forma va a repercutir directamente en aquellas personas que ya recibieron la primera inoculación y que se queden pendientes, ¿no? Porque hay países que sin duda, pues están todavía en vilo ante este llamado que está haciendo la Organización de las Naciones Unidas para no generar acaparamiento, para poder ceder la mitad de sus dosis. Y es que debido a esta acaparación que se ha tenido en una decena de países en torno a la adquisición de las vacunas contra el COVID-19, recordemos, la Organización de las Naciones Unidas exhortó a las naciones que más vacunas tienen en este momento pactadas con los laboratorios a ceder a algunas de las dosis, esto con el propósito de que puedan redistribuirse en los países más necesitados, en aquellos países que tienen un mayor nivel de marginación. Para entrar en contexto, este es el llamado que hizo Antonio Guterres, el secretario general de la ONU. Y justamente a raíz de este llamado que hace la Organización de las Naciones Unidas, pues López-Gatell ayer en la conferencia vespertina mencionaba que hoy comenzaría a analizarse realmente cuál sería la posibilidad de aplazar la aplicación de la segunda vacuna a los pacientes que ya recibieron la primera dosis de Pfizer. ¿De cuánto tiempo podría ser ese retraso? En un primer momento hablaba de 21 a 28 días, o con la posibilidad incluso de aplazarla hasta 42 días. ¿Qué es lo que se va a analizar hoy? Bueno, pues ya lo iremos viendo conforme vayan transcurriendo las horas de este día. Sin embargo, nuevamente esta mañana volvió a haber información al respecto. Recuerda que los martes en esa conferencia matutina es martes de la salud y profundiza en los temas que están relacionados con el COVID-19. Pero vamos a conocer todos los detalles. Nos enlazamos en este momento con Gastón García Miranda para conocer qué fue lo que se dijo hoy en la conferencia matutina. Mi querido Gastón, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, Magda, también saludo a tu audiencia. Efectivamente, mientras la conferencia matutina se llevaba a cabo y estaba por concluir, llegaron estos dos vuelos procedentes de Bruselas con las dosis con las que se cierra este primer ciclo y se abre un paréntesis precisamente del que hablaban a propósito de que la ONU solicitó diferir estas entregas. Y bueno, pues es el sexto embarque que llega al territorio mexicano. 5,800 de estas dosis, como bien comentabas hace un momento, se van directamente al sector salud de Nuevo León y de Coahuila. Se abre un paréntesis entonces, como decíamos, para reanudarse a mediados de febrero. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que en la última semana de enero y las dos primeras de febrero no habrá dosis de Pfizer en México y explicó el cambio en la recepción y distribución de los envíos. Después del 15 de febrero se va a regularizar esta entrega y se contará entonces con 5 millones, 5 millones 44 mil dosis para inmunizar 2 millones y medio de personas. El canciller comentó además que a pesar de la pausa en el envío, México suscribió ya en una especie de plan B contratos para adquirir 21 millones 300 mil dosis de diversas vacunas anti-COVID. También se tiene programada la entrega de 2 millones de dosis de AstraZeneca y 7 millones 400 mil de la rusa Sputnik V. El próximo fin de semana se va a presentar la solicitud de autorización ante la COFEPRIS para el uso de emergencia en México de la vacuna china, la del laboratorio CanSino. El gobierno mexicano reporta un gran avance, Magda, en el número de personal de salud que se ha vacunado contra el COVID-19 en México. De acuerdo con el subsecretario Hugo López-Gatell, 27 entidades del país registran ya el 95% de aplicación, 95% ya, comentó que 20 mil de las vacunas que llegaron hoy se irán directamente a Campeche para inmunizar a los maestros. Tú recordarás que Campeche es el único estado en verde y pues ya se tiene ahí previsto que pueda reanudarse las actividades escolares presenciales por el semáforo verde. Y el presidente de la República que dijo, bueno, pues que con el nuevo embarque se empezará a vacunar ahora sí al personal de salud de los hospitales privados que atienden COVID. Y con esto, bueno, se espera concluir la parte de inmunización de todo el personal de salud que atiende este problema. Ya ves que se había comentado mucho que por qué se había hecho un lado al sector salud. Bueno, finalmente todas estas dosis que vemos llegar van a ir directamente para inmunizar a esta parte de la población que es también muy importante y que también está en una primera línea que es la atención a COVID, pero en el sector salud, Magda. Fíjate que además llamaba la atención Gastón en esta información que fluía hoy en la conferencia mañanera y lo mencionábamos hace unos momentos, pues esta incertidumbre que hay para todas aquellas personas que ya fueron inoculadas con las primeras dosis de Pfizer, ¿no? Ya se está analizando y tengo entendido, o mejor dicho, hoy se va a analizar la aplicación de esta vacuna pues hasta 45 días después. Y creo que aquí la pregunta cabe en si verdaderamente no habrá consecuencias para las personas que fueron sometidos ya a la primera vacuna. Pues sí, es justamente el tema a deliberar hoy en este grupo de análisis que encabeza Hugo López-Gatelli, que sí, efectivamente, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, parece ser que ya está comprobado que se puede extender este periodo entre la aplicación de la primera y la segunda dosis. Y pues los efectos secundarios afortunadamente son en un mínimo porcentaje de la población. Tú recordarás que son tres las fases que debe pasar toda vacuna y en este caso, como fue toda la emergencia por COVID-19, se aceleraron todos los procesos, pero en esta tercera fase, que es la última, es donde se hace toda la prueba en seres humanos y se estudian las distintas reacciones. Y aquí lo que estamos presenciando es justamente que hay población que reacciona de alguna manera, pero afortunadamente, en casi la mayoría de los casos son simples dolores de cabeza que no ameritan más que un leve reposo en casa, pero en el resto de los casos, que es un porcentaje mínimo, ayer en la conferencia de salud se hablaba de, en México, solo dos personas que están internadas por reacciones a la vacuna, así que siguen siendo pues mínimo, sin embargo, sí se recomienda tomar precauciones y observar las reacciones en las primeras horas posteriores a la aplicación de la vacuna. Y que justamente una de estas personas es la doctora de Coahuila, que de acuerdo a lo que mencionaba el propio Hugo López-Gatell, permanecía todavía internada hasta la semana pasada, ¿no? Estaba siendo vigilada y, pues bueno, se estaba recuperando, sí, pero permanecía hospitalizada aún. Mi querido Gastón, muchísimas gracias por esta información. Que tengas buena tarde. Excelente tarde también para ti, pues ahí lo tiene dentro de estas noticias, si bien es cierto, sí, hay un retraso de la vacuna de Pfizer y que, bueno, se estarían prácticamente poniendo al corriente en febrero, estaríamos viendo cinco millones de dosis que estarían llegando de esa vacuna, pues también se estarían recibiendo ya en los próximos días 400 mil dosis de la vacuna de Sputnik V. ¿Cuál es la ventaja de estas otras vacunas? De acuerdo a lo que dicen algunos especialistas, que es una sola aplicación. Sin embargo, la vacuna de Rusia, bueno, ha tenido también muchísimas críticas, incluso fue la Organización Mundial de la Salud la que decía que no nos confiáramos tanto porque no estaban todos los estudios de estas fases que bien describía Gastón completadas, ¿no? Pero mire, a ver, la primera vacuna en ser aprobada para luchar contra el COVID-19 fue justamente la vacuna de Pfizer, pero ¿cómo fue posible que esta firma estadounidense lograra crear y fabricar la vacuna en tan solo 10 meses? Veamos la siguiente información. ¿Qué es la vacuna de Pfizer-BioNTech-Alemana contra el coronavirus SARS-CoV-2? Pfizer es la primera vacuna anticovid certificada en América y Europa y la segunda en el mundo. Detrás de este triunfo hay una historia de intensa investigación científica, inversiones millonarias y ensayos masivos. El panel de expertos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos fue el encargado de presentar la vacuna a la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, que finalmente la certificó el pasado 12 de diciembre. Durante las últimas semanas, este panel estuvo reportando el estatus de la vacuna ante la máxima autoridad sanitaria norteamericana. En este trabajo sintetizamos parte de la información a la que tuvimos acceso. Los científicos llevaban años analizando a la familia de los coronavirus. Son siete. Los tres más peligrosos son MERS, SARS y el SARS-CoV-2. Culpable de la actual pandemia. Culpable de la actual pandemia. Estos estudios previos ahorraron tiempos de investigación. Con la información recabada, los científicos hicieron historia a lograr en 10 meses una vacuna que normalmente tarda entre 5 y 6 años en producirse. ¿Ante qué estamos? La vacuna de Pfizer usa una tecnología llamada ácido ribonucleico mensajero. Al inyectar la dosis, se envía al organismo parte de la información del coronavirus, pero sin el virus. En otras palabras, entra al cuerpo un virus desarmado. Y al hacerlo, es identificado por el sistema inmunológico como un intruso al que ataca de inmediato. El nivel de inmunidad es muy alto. La inmunosucleicidad es muy alta, es muy alta. Tiene una eficiencia del 95%. Y de acuerdo a los datos reportados recientemente en New England Journal of Medicine, la comparación entre sujetos vacunados con placebo y con esta vacuna es sorprendente. Es bastante halagadora. Los datos son impresionantes. Se ve que va a funcionar. La vacuna de Pfizer requiere dos dosis, con una diferencia de 21 días entre una y otra. Para su conservación, necesita congelarse a 70 grados centígrados bajo cero. Por cierto, el doctor Vicente Madrid sostiene que México no tiene un sistema suficiente de ultracongelación. Sin embargo, la firma de la vacuna pensó en una solución. El mismo Pfizer está mandando unas congeladoras chiquitas, unas refrigeradoras chiquitas, donde se les pone hielo seco y mantienen la vacuna a menos 70. Y eso puede durar entre 10 y 30 días. Ahora bien, ¿cómo se logró que las vacunas estuviesen listas en tiempo récord? En primer lugar, con la disposición de los voluntarios. Normalmente se hacen muestras en 3 mil personas y pasan años para reclutarlas. Esta vez, en cuestión de semanas, se tenía a 22 mil voluntarios. Es decir, el universo de ensayo se multiplicó por 7, lo que permitió mayor análisis de datos. Pfizer invirtió 2 mil millones de dólares para agilizar el trabajo. Con su inversión, fue posible identificar, casi en tiempo real, los efectos secundarios y medir la duración de la protección en la fase 3. La reacción inmunológica de la vacuna puede ser hasta cuatro veces más poderosa que la de la infección natural. Los efectos secundarios son fiebre y dolor muscular, síntomas que desaparecen pronto. Son señal de que el sistema inmunológico reacciona positivamente a la vacuna. Solamente 4 de 22 mil voluntarios sufrieron parálisis muscular parcial, pero se recuperaron sin problema. Pfizer optó por excluir a los menores de 16 años y a las mujeres embarazadas o lactantes, simplemente para evitar riesgos mientras se estudia a fondo la reacción en este segmento. Se trata, pues, de una vacuna altamente confiable. Llegó la hora de frenar el avance del COVID-19. Mega Noticias TVC, Gastón García Miranda. Son tiempos difíciles para todas y todos. Pero hoy más que nunca, tú cuentas con Tlajo y Tlajo cuenta contigo. Por eso, para que sigas contando con mejores servicios públicos y decidas en qué obra se invierte tu dinero, ayúdanos con tu pago puntual de Predial y Agua. Aprovecha el 15% de descuento que tenemos para ti durante enero y febrero. Si hacemos lo que nos toca, saldremos juntos adelante. ¿Qué significa Orwelliano? Al referirse a una situación sociopolítica, significa una autoridad totalitaria basada en la manipulación de la opinión pública que no duda en alterar datos, esconder la realidad e implantar su verdad. Significa un Estado que poco a poco asfixia las libertades e invade la privacidad. El gran hermano conoce gustos, gastos y movimientos. Crece en las actitudes represoras, desaparecen y someten las libertades a una visión única. Un bombardeo de fanatismo y lealtad a uno solo. De culpar al pasado para no rendir cuentas, de amordazar a los críticos y lanzar al escrutinio a quien se atreva a contradecir. Los que forman parte de ese ambiente Orwelliano no piensan, no cuestionan y discrepan, siguen órdenes. No es democracia, es arbitrario, absolutista, divide y contrapone a unos contra otros. No quiere crear una nueva sociedad, sino una nueva élite de poder. Usa el discurso fácil y útil para manipular el pensamiento en nombre de la nueva verdad. No es profecía, ni ficción del pasado, ni una pesadilla, simplemente se dice que es Orwelliano. Ya empezamos, ya empezamos con tenis, con el Che Berruti, no te lo pierdas. Clases de tenis, la parte táctica, la parte técnica, la preparación física, la psicología. Así que si quieres aprender a jugar tenis, no te pierdas este programa. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Meganoticias. A ver, hablemos de estas historias que se ven en medio de la pandemia y también en medio de la aplicación de las vacunas contra el coronavirus. Fíjese que un enfermero que no estaba en el área COVID de un hospital colimense y que ya fue vacunado, agradeció que lo tomaron en cuenta para poderse aplicar esta inmunización, pero cuestiona que no se siguió el plan para vacunar primero al personal que atienden pacientes con coronavirus. Veamos la historia completa. A pesar de que las autoridades informaron que la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 se aplicaría en un primer momento a quienes están en primera línea de batalla, de acuerdo con Iván, trabajador del Hospital Regional Universitario, quien no se encuentra en el área COVID, la dosis se les está suministrando al personal de salud en general. No estoy como tal en el área COVID, más que si estoy en el área de atención a pacientes, en general. A mí ayer me hablaron de recursos humanos y es como a las ocho, ocho y media, para que me presentara en el hospital entre nueve y media y diez y media para la cita de la vacunación. Ya una vez que te presentes, pues ya están los compañeros ahí para que en los filtros vayan, en los filtros donde se te hacen la serie de preguntas y ya después pasas a vacunación. Iván, como el resto de los ciudadanos, tenía conocimiento que por no estar en área COVID, tardarían más en aplicarles la vacuna. Por ello, la noticia le tomó de sorpresa. No obstante, se siente agradecido de haber sido tomado en cuenta, porque esto le permitirá trabajar con más confianza, aunque dijo continuará cuidándose como siempre. Vimos que pues había compañeros que no han estado, inclusive que han estado de resguardo y se han vacunado. Y pues la lista de las manejas de recursos humanos, no sé si ya vengan de nivel federal, porque previamente nos tomaron unos datos y ya los recursos humanos nos hablan, nos dicen a la hora que nos presentemos. Pareciera ser que fue una, ahora sí que una preocupación de los directivos a que todo el personal fuera vacunado, ya sea que esté en contacto directo con pacientes en área COVID o que esté en contacto directo secundariamente con pacientes que no son de COVID. Esta situación además le permitirá sentirse más seguro cuando regrese a casa con su familia, indicó el entrevistado. Incluso compartió que previo a la aplicación de la vacuna se sentía un poco nervioso derivado de los comentarios adversos con respecto a la dosis. Es un poquito dolorido del brazo, pero es todo bien, o sea, todo bien. Ahora sí que a veces es más el miedo, la incertidumbre, sobre todo la desinformación de las redes sociales, un poquito de angustia. Y en el sentido de algunos compañeros, la angustia de un fármaco nuevo. Pero palabras de un epidemiólogo, es mejor la vacuna que la opción de la enfermedad. Karina Solano, Meganoticias. Fíjese que en tanto eso ocurría en el estado de Puebla, ya comenzó también la vacunación al personal de salud. Es Sarai Mancilla quien nos tiene los detalles. Adelante, Sarai. Estamos tratando de retomar ahí la comunicación con Sarai para poder conocer qué es lo que está ocurriendo. Fíjese que este martes 19 de enero, pues, justamente ya inicia este proceso de aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en Puebla. Recuerde, avanzado, paso lento. Sin embargo, ya cada vez más entidades están incorporando a esta inoculación, a este plan de vacunación a nivel nacional. Y, bueno, comienza en el personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Servicios de los Poderes del Estado de Puebla. Y, bueno, también estamos hablando de un hospital universitario, de algunos hospitales privados, según lo que ha informado, pues, el propio secretario de Salud allá en la entidad. Vamos a tratar de retomar la comunicación. En este momento ya tenemos lista a Sarai. Ahora sí, Sarai, cuéntanos qué pasa en Puebla. Hola, ¿qué tal? Te saludo con gusto desde la entidad poblana para informarte que hoy inició la segunda ronda de vacunación contra el COVID-19 para personal del ISTEP, clínicas privadas y también para el hospital universitario, para todo el personal que atiende COVID-19 en la primera línea de batalla. En lo que va de la pandemia de COVID-19 en el Estado de Puebla, han fallecido un total de 100 médicos y 27 enfermeras. Autoridades estatales indicaron que todos los que fueron vacunados en la primera etapa ya tienen asegurada la segunda dosis, ya sea para el día 21 o 28 de este mes, como lo marca la operatividad federal. Y precisaron que el gobierno del Estado colaborará y contribuirá en la cruzada nacional para la aplicación de las vacunas anti-COVID. Sin embargo, la definición de los lugares y las personas a las que se aplica la dosis únicamente corresponde al tema de la federación. Por supuesto, nosotros vamos a estar muy pendientes de las medidas que tomen las autoridades estatales y también de la información que surja en torno a este tema. Regreso con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Sarai, por esta información. Nos mantenemos al tanto de cómo vaya avanzando la vacunación en Puebla. Ahí tenemos la información de lo que está ocurriendo en el Estado de Puebla, cómo avanza este programa de vacunación a nivel nacional. Pero mire, de verdad que, híjole, de pronto lo que le voy a comentar a continuación es el colmo. Mientras estamos hablando también de una escasez importante de las vacunas de COVID en el mundo de países que ni siquiera han podido tener acceso a la vacuna, de otros más que generan todo este acaparamiento, pues se dan situaciones verdaderamente inesperadas en algunos estados de la República Mexicana. Vamos a hablar ahora concretamente de lo que ocurrió en Morelos, porque la titular de la delegación del Issste de Morelos, Verónica Solano Flores, confirmó el robo de cuatro vacunas contra el COVID-19 la semana pasada en el hospital Carlos Calero El Orduy. Está ubicado en Cuernavaca y, bueno, el cual está siendo resguardado por elementos del Ejército y de la Guardia Nacional. La semana pasada llegaron a la entidad más de nueve mil vacunas con las que se comenzó a aplicar este biológico al personal de primera línea de los nosocomios, reconvertidos para poder atender al personal médico que atienden a pacientes contagiados de COVID-19. Sin embargo, resulta que el jueves 14 de enero por la tarde, se reportó el robo de estas vacunas de dicho hospital, ante lo cual la Comisión Estatal de Seguridad no tenía el reporte y tampoco la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República en la entidad. Pero fue hasta este lunes que la funcionaria federal terminó confirmando el hurto en una rueda de prensa que cada tercer día brinda el Comité Estatal de Salud sobre el panorama epidemiológico en el estado. Se volaron las vacunas allá en Morelos, caray. Y bueno, ayer le adelantábamos también parte de esta información porque en Oaxaca se detectaron irregularidades al momento de aplicar las vacunas en el Hospital de Juchitán. Veamos la información completa. A ver, tras haber concluido esta primera fase de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en el Hospital General Macedonio Benítez Fuentes en la ciudad de Juchitán, Oaxaca, el subdelegado sindical de esa unidad médica, estamos hablando de Félix Merlín Caballido, señaló directamente a Juan Manuel Cruz, el director de ese nosocomio, de haber autorizado la aplicación de los biológicos a personas externas que no venían dentro del padrón. Se dio a conocer esto que durante los días que se llevó a cabo la jornada intensiva de vacunación contra el COVID-19 hubo personas que no aparecían en la base de datos y que fueron beneficiadas. Incluso se les estaba negando el derecho a vacunarse a los trabajadores del área de limpieza. Por otro lado, indicó que todo el personal que recibió las vacunas no presentó ninguna molestia y que será hasta el próximo 3 y 4 de febrero que se lleve a cabo la aplicación de la segunda vacuna. Seguimos viendo a los gandallas en este plan de vacunación, a los ilegales que se saltan la fila para poder ganar un turno antes que los demás. Y mire, hablando de gandallas, veamos qué fue lo que pasó en el estado de Sinaloa. Fíjense que se detectó un claro tráfico de influencias allá también. Le digo que es un muy raro, bueno, está siendo bastante común el hecho de verlo. El problema es que no se ponga orden. En esta ocasión fue el alcalde de Escuinapa quien se aplicó la vacuna contra el COVID-19. Estamos hablando de Alberto Aguilar. Estamos hablando precisamente de esta información de Alberto Aguilar. Veamos en qué consiste. En un claro tráfico de influencias, Emmet Sotograve fue vacunado y aunque es médico, tiene un permiso para ausentarse y fungir como alcalde de Escuinapa. Los escuinapenses tienen opiniones encontradas por el tema suscitado hoy. Por la prepotencia lo hace. La prepotencia lo hace de vacunarse. Está prohibido que lo instituyan de puesto de presidente para que se le quite lo abusivo. Bueno, si la compró y se la puso, pero si es vacuna del gobierno, está mal. Pero si él la compró y se la puso, tiene derecho a prevenirse de cualquier enfermedad. Porque está bien, está bien que lo hayan vacunado. Todos tenemos derecho, no nomás los enfermeros ni nada. También él tiene derecho de vacunarse. Wilfrido Delgado Pardo, director del Hospital General de Escuinapa, fue destituido por el secretario de Salud del Estado, Efraín Encinas. Esto tras descubrirse el hecho de que el alcalde municipal, Emmet Sotograve, fue vacunado contra el COVID-19, mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que ningún funcionario se vacunará antes que los médicos y enfermeras. Dada las denuncias que hemos recibido con motivo de la violación a la normatividad en materia de la aplicación de la vacuna COVID en el sur del estado, específicamente en el Hospital General de Escuinapa, que pertenece a la Secretaría de Salud, se ha decidido, he tomado la determinación de sustituir al director de la unidad y al subdirector médico. Hasta el momento el alcalde de Escuinapa, Emmet Sotograve, no se ha pronunciado debido a por qué se le aplicó la vacuna y si también su familia lo hizo. Alberto Aguilar, Meganoticias. A ver, y eso que el presidente dijo, que ningún funcionario se vacunaría antes que los médicos y enfermeras, y ya vimos también en el estado de Guerrero que sucedió una situación similar, y bueno, ni qué decir de los servidores de la nación, aunque ojo, ahí de acuerdo a lo que nos decía el doctor Javier Tello, pues sí forma parte de ese plan de vacunación el inocular a las brigadas de vacunación, y que ahí está estipulado, sin embargo, pues el asunto es que siguen habiendo gandallas, siguen habiendo personas que se brincan la fila, que no esperan su lugar, cuando es tan importante en este momento poder inocular al personal médico, al que está ahí en la primera línea de batalla en contra del COVID-19, caray. Y fíjense que en contraste, en el estado de Sonora, los médicos y enfermeros de plano, ya pusieron una denuncia porque no obtienen respuesta para poderse ausentar de las áreas de COVID cuando son personal vulnerable. Vamos a enlazarnos con Cristian Arellano para conocer los detalles acerca de esta información. Adelante, Cristian, cuéntanos qué es lo que sucede allá en San Luis, Río Colorado. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Arellano de San Luis, Río Colorado. Bueno, para platicarles que a raíz de la llegada de las dosis de la vacuna contra el COVID-19 a Estados Unidos, muchos mexicanos que radican aquí en la frontera de San Luis, Río Colorado y de Estados Unidos, que tienen la posibilidad de cruzar al ser emigrados o ciudadanos americanos, están solicitando la vacuna de COVID-19 en aquel lado de la frontera. Desde que las autoridades de salud de los Estados Unidos comenzaron a recibir las primeras dosis de la vacuna contra la COVID-19, comenzaron a vacunar a todo el personal de salud, así como a los adultos mayores y a personas con enfermedades crónicas por ser sus residentes más vulnerables. Sin embargo, ante la lentitud del gobierno mexicano para distribuir y comenzar la jornada de vacunación para la población vulnerable, muchos residentes de la frontera de San Luis, Río Colorado, con doble ciudadanía, están acudiendo a los hospitales estadounidenses a solicitar su aplicación, como el caso del señor José Manuel Flores. Dicha clínica, ubicada en la ciudad de San Luis, Arizona, quedó en desabasto de las dosis debido a la gran demanda de vacunas por parte de la población estadounidense y de mexicanos que residen en ambos lados de la frontera y se encuentran temerosos a contraer o recaer en el COVID-19. Tal como don José, quien comenta que tardó más de dos meses en recuperarse de la enfermedad y tras haber dado positivo al nuevo coronavirus, aún sufre de las secuelas del contagio ya que ha tenido complicaciones estomacales y en algunas ocasiones ha perdido el conocimiento o la noción de dónde se encuentra o qué lugar estaba buscando. El problema es que yo tengo 75 años, ya voy a ocupar 76, pero el problema está ahí de que aparte de las enfermedades, pues vienen las secuelas y las secuelas duré un mes tirado de enfermo, otro mes para poder salir, básicamente para manejar, pierden una confianza y luego vienen los problemas del estómago. Bueno, a mí me afecta el estómago, hay cosas que voy a buscar una dirección y no la encuentro, ves, y estoy ahí con él, estoy exactamente ahí, ves, en la dirección. Sin embargo, y de acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, aún no es posible determinar si las personas que ya han padecido COVID-19 deberían vacunarse en los próximos meses, ya que los científicos aún no cuentan con suficiente información sobre el virus y todavía se desconoce el tiempo que dura la inmunidad natural del cuerpo contra el nuevo coronavirus, entre quienes ya se han recuperado de la enfermedad tras haberse contagiado, por lo que es recomendable consultarlo con su médico antes de solicitar la aplicación de la vacuna. Con información de Cristian Arellano, Carlos Leiva, Meganoticias. Pues eso es lo que está ocurriendo acá en la frontera de San Luis Río Colorado, así como este entrevistado, don José, pues también muchos otros mexicanos que están a la espera de la COVID-19, sobre todo adultos mayores, pues están pendientes de la solicitud en los Estados Unidos ante la lentitud y ante la falta de vacunas aquí en el país mexicano. Así que bueno, esta es la información que les compartimos desde San Luis Río Colorado. Volvemos al estudio. Muchísimas gracias por la información, Cristian. Vamos a mantenernos al tanto, porque a ver, realmente estamos viendo ya este personal que de pronto pues está más cerca de la frontera con Estados Unidos y es más sencillo el hecho de irse a vacunar de aquel lado, pero qué lamentable que entonces se tengan que ir en búsqueda de estas vacunas, ¿por qué? Porque de pronto aquí el avance en este plan de vacunación pues es un tanto lento, ¿no? Realmente no se está logrando todavía la meta que tenía planteada el gobierno federal, va a haber un retraso significativo y ya nos lo decía Gastón García Miranda al inicio de este espacio, se podría trazar incluso para mediados de febrero. Es momento de que hagamos una pausa y que hagamos también un recorrido internacional. Cerca de tres millones de personas fueron confinadas este lunes en China luego de producirse casos de coronavirus vinculados a un vendedor viajante al noroeste del país. Hasta el momento China ha logrado controlar la pandemia del COVID-19, pero un reciente aumento de casos en las últimas semanas ha provocado la imposición de confinamientos, restricciones de viajes y masivas pruebas de control. Las autoridades consideran que cerca de un centenar de nuevas infecciones en la provincia de Jilin podrían proceder de un vendedor viajante asintomático de la localidad vecina de Wenlongjiang, donde las autoridades declararon el estado de emergencia. El jefe de la Organización Mundial de la Salud afirmó este lunes que el mundo está al borde de un fracaso moral catastrófico en lo que se refiere a compartir la distribución de vacunas, exhortando a los países y fabricantes a distribuir las dosis de inyecciones contra el COVID-19 de manera más justa. Pedros Adhanom, director de la OMS, advirtió que las perspectivas de una distribución equitativa están en grave riesgo, pues la actitud de algunas naciones ha sido egoísta y terminará siendo contraproducente en un futuro cercano. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que este domingo enviaron una flota de camiones con oxígeno para el estado del Amazonas, en el norte de Brasil, donde una segunda ola de la pandemia de coronavirus ha golpeado con fuerza. Maduro dijo que los seis vehículos llegaron al cruce fronterizo de Santa Elena de Huayrén la mañana de este lunes. Desde ahí, los camiones que transportan 136 mil litros de oxígeno, suficiente para llenar 14 mil tanques individuales, tardarán 14 días en llegar a Manaus, la capital del Amazonas. La policía detuvo al opositor ruso Alexei Navalny en cuanto llegó al aeropuerto moscovita de Sheremetyevo, cuando se disponía a pasar el control de pasaportes. Los servicios penitenciarios rusos confirmaron en un comunicado la detención de Navalny, de 44 años, quien continuará detenido hasta la decisión del tribunal sobre su caso. El opositor regresó en avión desde Alemania, donde permaneció varios meses para recuperarse de un presunto envenenamiento que atribuye a los servicios especiales rusos por orden directa del presidente Vladimir Putin. El Capitolio de Estados Unidos fue cerrado este lunes de emergencia debido a una presunta amenaza de seguridad externa. Las fuerzas de seguridad bloquearon los accesos y salidas del complejo y las personas en su interior se vieron obligadas a refugiarse. La alerta de seguridad fue activada a causa de un pequeño incendio en las inmediaciones que poco después fue sofocado. Paralelo a ello, Linda Margoven, de 63 años, mintió sobre su identidad y se convirtió en la segunda persona sospechosa en ser detenida en las inmediaciones del Capitolio a tres días de la toma de posesión de Joe Biden. Trató de hacerse pasar por policía y dijo que formaba parte del gabinete presidencial. Meganoticias, TBC, Rodrigo Muñoz. Son tiempos difíciles para todas y todos. Pero hoy más que nunca, tú cuentas con Tlajo y Tlajo cuenta contigo. Por eso, para que sigas contando con mejores servicios públicos y decidas en qué obra se invierte tu dinero, ayúdanos con tu pago puntual de predial y agua. Aprovecha el 15% de descuento que tenemos para ti durante enero y febrero. Si hacemos lo que nos toca, saldremos juntos adelante. Soy Cristiano Ali, ¿sabes qué? No te contaron mal, me dan móvil si te dan. Todos los datos ilimitados y todavía hay más. Solo por 200 pesos, ¿quién me lo diría? Disfruto de todo sin perder mi línea. Tengo cobertura en cualquier esquina. Y cambia hasta mi luna y me leía. ¡Gracias! Y esta crisis de falta de medicamentos que se empieza a agudizar de nueva cuenta. Es inseguro transitar porque te roban incluso la misma bicicleta. Pues ejercer presión a la autoridad para que se haga algo, no nada más que todo se quede en el discurso. El combate a la corrupción que requiere este país es integral y total. Meganoticias Guadalajara con Raúl Frías Lucio y Alejandra López. Que bueno que sigue con nosotros. Estamos en Meganoticias. A ver, hablemos de todas las consecuencias de cómo avanza este plan de vacunación, pero hagámoslo con un especialista. Le agradezco al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, académico del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Además, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, que nos acompaña hoy para hablar de un tema tan importante, doctor, la vacunación en el país. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Saludos a la auditoría. Muchas gracias por invitarnos. Oiga, con el gusto de saludarlos. Si le parece, vámonos por partes. Empecemos con esta visión general. ¿Qué opina? ¿Cómo vamos con este plan de vacunación? ¿Tenemos realmente un proyecto adecuado a las necesidades del país frente a esta pandemia? Bueno, tenemos un proyecto que también responde a la realidad de la disponibilidad de las áreas más en el mundo. Estamos viendo a la audiencia ahorita como la disponibilidad de las áreas más en el mundo. De retomar la comunicación con el doctor Mauricio, estamos teniendo ahí un problema de comunicación con el audio. Vamos a tratar de mejorar esta llamada para poder comunicarnos con él, para poder conocer todas estas apreciaciones. Recuerda, aquí en Meganoticias hemos dado seguimiento a las distintas voces, a toda la información que tienen al respecto de lo que ha sucedido con el plan de vacunación en el país. Ha habido críticas también, por ejemplo, por empezar a inocular a los servidores de la nación, por no dar prioridad al personal médico. Hemos visto también que de pronto algunas voces señalan, algunas voces sobre todo al interior de la clase política, señalan que esta repartición de vacunas no está siendo equitativa, que tendrían que estar incluyendo e involucrando aún más a las diferentes entidades, a los diferentes gobiernos estatales, para que también pueda haber una mayor adquisición incluso de las vacunas. Pero mire, en tanto retomamos la llamada, déjeme platicarle qué fue lo que pasó con el gobernador de Guanajuato en torno a este asunto de las vacunas contra el coronavirus. Porque mencionaba que sería un acto vil si las vacunas se usan con un fin político. Así lo ha señalado Diego Sinue Rodríguez Vallejo, el gobernador de Guanajuato, respecto a la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a los servidores de la nación, que es esta parte en donde ya le decía, han habido muchas críticas al respecto. Además destacó que la vacuna no debería de aplicarse a nadie más, porque no hay ningún excedente de vacunas en el estado ni en el país. Además, lamentó que se haya inmunizado a estos servidores de la nación en municipios de Jalisco y de Guanajuato, antes incluso que el personal de salud. Esa es parte de la información que se comenta al respecto de las otras voces que señalan cuestiones alternas y cuestiones de uso político electoral ante la inoculación en la que se está avanzando en el país. Pero a ver, ahora sí ya tenemos lista la comunicación con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Doctor, platícanos ahora sí cuál es tu visión respecto a este plan de vacunación. Bueno, lo primero es que estamos viendo que dependemos de que vayan a ir llegando las vacunas. Eso no está, digamos, en manos más que de los productores. Ahí sí estamos en manos de los productores. Cuando ellos tengan las vacunas, nos las van a ir mandando. Y nosotros tenemos que asegurarnos que el uso que se les dé en México sea lo mejor posible. Ahorita, pues hay que estar, digamos, contentos, tranquilos, de que prácticamente medio millón de nuestro personal de salud ya está vacunado contra COVID. Eso, pocos países tienen esa fortuna de decir que su personal de salud, ya casi la mitad de su personal de salud de todo el país ya está vacunado. Pero conforme vaya habiendo vacunas disponibles, iremos viendo que aumentan las coberturas, que se amplían a otros grupos de riesgo y que se van completando los esquemas. Pero fundamentalmente, pues tenemos también que estar conscientes de que la vacunación es un proceso que va a ser largo, que va a ser lento, que va a durar todo el año. Y que las acciones que tenemos que tomar ahorita son las más importantes, porque la epidemia está ahorita encima de nosotros. La epidemia está muy activa. Las vacunas son una medida para mediano plazo, no son para lo inmediato. Fíjate qué importante es esto que mencionas, ¿no? Porque sin duda vemos a mucha gente que ya está confiada al hecho de que llegó la vacuna a nuestro país y que con eso ya estaríamos acabando con la epidemia. ¿Cuánto tiempo nos llevará a ver un efecto real, un efecto concreto ya en la población pues con esta llegada de la vacuna? Cuando verdaderamente podamos decir que el avance y que esta disminución de los contagios se puede deber al hecho de que ya llegó y de que ya está vacunada la población. Bueno, vamos a ir quizá por grupos. Iremos viendo que ya está protegido el personal de salud activo y entonces veremos menos casos en ese grupo. Pero a nivel poblacional, a nivel país, lo más probable es que lo vayamos a ver hasta el año que viene. Cuando alcancemos coberturas en todos los sectores, en todos los grupos, en todos los estados y que poco a poco la vacuna vaya teniendo el efecto de romper los contagios en la comunidad. Entonces, como bien lo apuntas, hay como una euforia de las vacunas donde todo el mundo cree que ya con eso se salva, pero ahora viene el proceso de la vacunación, que eso es muchísimo más complejo que la vacuna en sí mismo y tenemos que ser parte de ese proceso de vacunación. ¿Cómo? Primero con paciencia, entendiendo que es un proceso lento, que es un proceso paulatino y que eventualmente nos tocará la vacuna, sí. Nada más que ahorita lo que tenemos que hacer es romper la cadena de transmisión del virus en las casas, en las comunidades. Y cuando hablas de las comunidades también, si no mal recuerdo, leía recientemente información que se publicaba en donde decían que hay un alto índice de contagios al interior de los hogares y que sin duda este número de contagios no se tiene verdaderamente registrados o cuantificados ante la Secretaría de Salud y no forman parte de la población que está hospitalizada en este instante. Sí. Bueno, que no se nos olvide, esta epidemia es una epidemia de casos ambulatorios, de casos que están en las casas, en las comunidades. 85% de los casos ocurren en la comunidad. Solo alrededor del 15% se hospitaliza. Entonces, aunque estamos viendo que el fenómeno hospitalario es algo tremendamente grande, bueno, todavía es muchísimo más grande los casos en la comunidad. Y eso es justo lo que estamos viendo es que hay brotes en las casas donde se contagia a una persona y de manera desapercibida se contagian el resto de los miembros del domicilio. Ahí es donde tenemos que incidir, ahí es donde tenemos que enseñarle a la gente que se tienen que cuidar hacia el interior de sus domicilios en cuanto hay un enfermo, que tienen que aislar al enfermo, protegerlo, cuidarlo, vigilar su evolución para evitar que contagie a los de la casa porque eventualmente habrá uno vulnerable, uno más débil dentro de esa casa al que le va a ir peor con el COVID. Oye, doctor, dime una cosa porque hace un momento tú mismo lo señalabas, esta parte de que dependemos realmente mucho del envío de vacunas a nuestro país. ¿De cuántas vacunas? De hecho sepas, ¿de cuántas vacunas estén llegando? Justamente hoy en la conferencia matutina decía Hugo López-Gatell que ya se está analizando el hecho de retrasar las segundas dosis de Pfizer, es decir, de todas aquellas personas que ya fueron inoculadas en una primera etapa y que requieren esta segunda dosis forzosamente, pues retrasar su aplicación 45 días. ¿Qué consecuencias puede llegar a tener esto para la salud de las personas que retrasen esta aplicación? Bueno, los estudios dijeron, los estudios grandotototes que hizo Pfizer, 20 y tantas mil personas que se vacunaron y los estudios de fase 2 y los de fase 1, o sea, en todos esos estudios se concluyó que tienes más o menos casi hasta 50 días de seguridad, de tranquilidad para poner la segunda dosis. Lo ideal, lo que se evaluó como inicial y lo que hicieron en el estudio fue evaluarlo hasta los 21 días, pero hay muchos estudios y mucha información que dice que si lo pones a los 28 días no pasa nada, o sea, igual se logra el efecto deseado, si lo pones hasta los 48, 50 días sigue estando dentro de la ventana de seguridad, lo importante es completar el esquema. Las segundas dosis lo que hacen es, pues, hacerle un recordatorio al sistema de las defensas de que se tiene que activar contra el microorganismo, ¿no? Contra el bicho. Entonces, administras la segunda dosis y con eso el sistema inmune como que termina de estar completamente alerta y ya dura más la inmunidad, ¿no? Esperemos que cuando menos dure, pues, idealmente cuando menos un año para romper el ciclo de la transmisión a nivel global. Pero esta ventana de seguridad es una recomendación incluso de la Organización Mundial de la Salud que se puede posponer varios días, un par de semanas, la vacunación sin mayor problema. Oye, dime una cosa. Tengo entendido también que la UNAM puso a disposición del gobierno federal ultracongeladores para la vacuna y que además, pues, hay una fuerte disposición por parte de los chavos de los estudiantes para poder ayudar en esta etapa de inoculación al personal médico y también a la población en general. ¿Qué les ha dicho el gobierno federal en torno a este tema? Pues, sí, como dices, ¿no, la UNAM? Siempre está queriendo ayudar, siempre estamos buscando ver cómo aportamos, sobre todo en situaciones tan críticas, ¿no? Y tenemos equipos de ultracongelación para almacenar vacuna, para distribuir vacuna si se necesita. Y ya se anotaron cerca de 5 mil voluntarios universitarios, la mayoría de ellos jóvenes, estudiantes, con muchas ganas de ayudar al país. Y muchos profesores y trabajadores, también hay que decirlo, ¿no? Con gente que quiere ayudar para esto. Justamente lo que se está haciendo es diseñando una serie de intervenciones de grupos multiinstitucionales para poder hacer campañas de vacunación intensiva. Podría ser alrededor de la universidad, en el contexto de la universidad propia, en la ciudad, y se está afinando esto. Ya vimos, por ejemplo, el modelo que han presentado de las brigadas de vacunación que están lanzando ahorita en esta primera etapa, que van a ser integradas por personas de diferentes sectores, de diferentes disciplinas, voluntarios, de todo tipo. Y ahí también, pues, seguramente estarán los universitarios, estaremos participando en esto. En la siguiente semana se terminará de definir exactamente el rol de cada actividad que se tendrá, pero reiterar la disposición de la universidad para ayudar al gobierno de la ciudad en el caso de que sea intervenciones a los estados en donde tenemos campus, también sedes, y desde luego, a nivel federal, pues, en lo que se pueda ayudar. Finalmente somos la universidad de la nación y queremos aportar también en este momento. Y ya para finalizar, doctor, ¿realmente deberían de ser incorporados? Estamos hablando, por ejemplo, en este caso, de los estudiantes de la UNAM, pero también vemos que hay diferentes sectores que han alzado la mano, ¿no? Por ejemplo, la iniciativa privada que también le dice al gobierno federal, oye, ¿sabes qué? Pues, a ver, agárrate las grandes fábricas, permíteles a los empresarios que empiecen a inocular a su personal. Están también dispuestas las farmacéuticas, los hospitales privados y demás. ¿Tú crees que verdaderamente el plan de vacunación está bien acotado en cuanto a esta distribución de las brigadas de vacunación? ¿O ves un proyecto centralizado únicamente, pues, a esta parte del gobierno federal? Incluso me atrevería a decir que con algún uso político. Bueno, ahorita en esta primera etapa ha estado muy controlado, porque justamente se está también ensayando el formato y esto no es... De pronto escalarlo al nivel nacional va a ser todo un reto. Definitivamente se tiene que sumar todo el que quiera sumar y todo el que quiera participar. Hay que encontrar la forma de que lo puedan hacer. Se trata justamente de no cargar ni la responsabilidad ni todo el trabajo en unos, sino más bien distribuir y todos aportar en la media sus posibilidades. Tenemos aquí quizá el único reto que es el de la aprobación para uso de emergencia, que tiene ciertos lineamientos de control, de registro, de seguimiento, que los tiene que dar propiamente el gobierno. Entonces está bien que se vayan a involucrar algunos otros sectores, pero finalmente el responsable de la aplicación va a ser el gobierno y el gobierno federal tiene que tener esta capacidad de saber a quién se le pone cada dosis porque tiene que haber... Bueno, hay precisamente un compromiso en esto, de reportar a quién se le puso y darle seguimiento de la farmacovigilancia, pero seguramente lo vamos a ir viendo que se incorporen los diferentes sectores en la medida en que vaya habiendo más vacunas, en la medida en la que vaya habiendo mayor disponibilidad y vayamos viendo que es algo que la gente está aceptando, que está fluyendo y que va a haber un punto en el que todos nos vayamos a vacunar. Claro, que se incorporen más sectores para poderlo escalarlo. Ya lo decías bien, el reto es mayúsculo cuando se habla ya de una inoculación masiva. Doctor, muchísimas gracias por estas apreciaciones, gracias por acompañarnos hoy. Con mucho gusto, Magda, que tengamos buena tarde. Excelente tarde también para ti. Y bueno, pues ahí lo tiene usted, el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, académico del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM, además vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia de Coronavirus. Fíjese qué interesante parte de esto que nos dice, bueno, a ver, es importante el hecho de que ya tenemos una vacuna, de que ya se está inoculando al personal médico de acuerdo a lo que señala el doctor, cerca de este 50% del personal médico. Sin embargo, pues también parte de la tranquilidad es que los estudios de Pfizer, según cita el doctor, pues darían hasta 50 días para poner esa segunda dosis, aunque el ideal sería solamente por 21 días. Estamos hablando de un margen, el gobierno federal habla de 45 días y se estarían aplicando la segunda dosis. Ese es el margen, estaríamos tocando prácticamente esa línea que señala Pfizer que se tiene como máximo antes de cruzar, habría que tenerlo en consideración. Y bueno, llegó el momento de que nosotros nos despidamos y también le demos la bienvenida a Juan Carlos Úñiga porque sin duda hay más información. Juan Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal Magda? Muy buenas tardes, es un gusto coincidir contigo y con la audiencia de Meganoticias TVC esta tarde de martes y te comparto que en la siguiente hora seguiremos platicando las vacunas de este segundo, bueno, de este cargamento, no el segundo, sino de este último cargamento que llegó a la mitad y cómo será distribuido, qué va a pasar con las vacunas que no llegaron, qué va a pasar con la segunda dosis que deben recibir todos los que ya recibieron, los que ya tuvieron la primera inoculación, bueno, de esto lo estaremos platicando con expertos y también por supuesto toda la información con respecto a la coyuntura que ha ocurrido en el país y en el mundo. Magda, muy buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti mañana, los espero al mediodía con toda la información. Excelente tarde. Nosotros continuamos con más noticias en dos minutos. Megacanal Son tiempos difíciles para todas y todos, pero hoy más que nunca tú cuentas con Tlajo y Tlajo cuenta contigo. Por eso, para que sigas contando con mejores servicios públicos y decidas en qué obra se invierte tu dinero, ayúdanos con tu pago puntual de predial y agua. Aprovecha el 15% de descuento que tenemos para ti durante enero y febrero. Si hacemos lo que nos toca, saldremos juntos adelante. En Megacable estamos contigo y ponemos a tu disposición tres formas de pagar tu mensualidad desde tu casa. Llamando por teléfono al número en pantalla, seleccionando la opción 2. Directamente en megacable.com.mx dando clic a esta pantalla. Y también usando la Megacable App que puedes descargar de Apple Store o Google Play. Solo necesitas tu número de contrato a 10 dígitos y una tarjeta de crédito o débito. Megacable. 100 palabras de Víctor Hugo Hernández ¿Cuándo se traspasa una línea roja? ¿En qué momento se rebasa? No son preguntas incómodas, lo incómodo está en las respuestas. La pandemia complicó nuestros problemas y es triste reconocer que el gobierno ha sido rebasado. Se traspasó la delgada línea roja en las primeras semanas con una pandemia que no cede con sus más de 150 mil muertos. No hay día que no se supere la cifra de infectados y hospitales saturados. Súmele a usted a este panorama un programa de vacunación que comienza con problemas. Desde esos llamados servidores de la nación y otros abusivos que rompieron el acuerdo de que primero el personal de salud hasta la renuncia de la responsable del plan nacional pasando por el lento proceso de vacunación y si lo comparamos con otros países agréguele la falta de transparencia y ahorra la novedad de que no tendremos vacunas. Vaya manera de que se nos haga bolas el engrudo. Gracias por la confianza que nos brinda de poder entrar a su casa a su oficina donde quiera que se encuentre este día martes en Meganoticias TBC e iniciamos con los detalles de la información le cuento cómo van los números de las vacunas en nuestro país cómo va la inoculación al personal médico y a quienes han recibido este biológico el total de vacunas aplicadas en México al corte de este 18 de enero es de 492 mil 529 en las últimas 24 horas se aplicaron 3 mil 781 vacunas se han recibido 576 mil 975 dosis las dosis aplicadas al corte del 17 de enero posicionan al país en el siguiente lugar Estados Unidos está en el primero segundo China tercero Reino Unido cuarto Israel quinto Emiratos Árabes sexto Italia séptimo Alemania octavo Rusia noveno España décimo Turquía onceavo Canadá doceavo Francia y en el lugar número 13 México con 472 mil 142 vacunas aplicadas Estados Unidos ya aplicó 12.28 millones de vacunas China 10 millones Reino Unido cuatro millones y medio Israel dos millones y medio y bueno México está en el lugar número 13 de las vacunas implementadas en las dosis administradas por cada 100 mil habitantes México es el lugar 17 en el mundo en el estamos viendo las gráficas el gráfico de las dosis aplicadas por cada 100 mil habitantes las dosis que se han aplicado en México en México 0.37 vacunas así van los gráficos de las vacunas en este país bueno es por cada 100 habitantes hago la precisión es por cada 100 habitantes hago la precisión Israel ya tiene 29 de cada 100 habitantes quiere decir esto que el 30% de su población ya está inoculada los Emiratos Árabes el 20% Bahrein el 8.32% Reino Unido 6.65% Estados Unidos el 3% de la población México tiene apenas el 0.37% de la población inoculada es el lugar número 17 en el mundo con 472 mil 142 vacunas y un nuevo lote de vacunas de Pfizer y BioNTech llegó a los aeropuertos internacionales de la Ciudad de México y de Monterrey derivado de un acuerdo con la ONU el embarque que llegó hoy transportó solo 219 mil 375 dosis en vez de las 439 mil previstas el cambio en la entrega de vacunas se debe a que Pfizer realiza una adaptación tecnológica a su principal planta en Bélgica lo que implica que tiene que parar máquinas para hacer las adaptaciones físicas a esa infraestructura sin embargo una vez terminadas tendrá una capacidad cuatro veces mayor de producción desde el aeropuerto internacional Mariano Escobedo en Monterrey el director del Instituto Mexicano del Seguro Social Sobe Robledo dio a conocer la llegada de 5 mil 850 dosis procedentes de Bruselas de las cuales 1950 serán para Nuevo León y 3900 para Coahuila las 213 mil 525 dosis restantes llegaron al aeropuerto internacional de la Ciudad de México donde fueron recibidas por el secretario de salud Jorge Alcocer de Hacienda Arturo Herrera y el director del Insabi Juan Antonio Ferrer Aguilar reiteró que se han aplicado más de 400 mil dosis a personal de salud que elabora en primera línea contra la pandemia de las 500 mil que el gobierno ha recibido de Pfizer a su vez el secretario de Hacienda Arturo Herrera sostuvo que se tiene un calendario para recibir hasta 5 millones de dosis a fines de marzo y a través de rutas distintas se seguirá cumpliendo hasta el momento se han invertido 6 mil 251 millones de pesos para pagar la vacuna la última factura se pagó por la mañana por un monto de 124 millones de pesos se espera que el siguiente lote llegue hasta el 15 de febrero para cumplir con la entrega de 5 millones de dosis para México en el primer cuatrimestre de 2021 en el momento que Pfizer reabra y aumente su producción llegarán paquetes de 700 mil dosis al país y en México 6 mil 546 personas han recibido ambas dosis de la vacuna de Pfizer Hugo López Gatell informó que este lunes 18 de enero se aplicaron 3 mil 781 vacunas contra el coronavirus así mismo mencionó que 6 mil 546 personas ya recibieron la segunda dosis del biológico de Pfizer mientras que 485 mil 983 personas solo han recibido la primera inoculación y la secretaria de salud informó que la farmacéutica Pfizer pospuso para el 15 de febrero la entrega de vacunas contra el COVID-19 que habían sido programadas para finales de enero e inicios de febrero por lo que en esa fecha habrá un abastecimiento mayor Hugo López Gatell subsecretario de salud indicó que una de las primeras consecuencias es que el embarque que llegará mañana que sería de alrededor de 439 mil bueno el embarque que llegó hoy más bien que sería de alrededor de 439 mil sólo tendrá 219 mil 350 dosis derivados del acuerdo con la organización de las naciones unidas en este momento tenemos una reducción al 50% y tendremos un diferimiento hasta el 15 de febrero es decir los embarques que estaban programados el 25 de enero 2 de febrero y el 9 de febrero no llegarán y llegarán el 15 de febrero pero habrá una reposición estos abastecimientos llegarán a un abastecimiento aún mayor el 15 de febrero por lo que simplemente se retrasa explicó en conferencia vespertina cité textualmente la declaración del doctor Hugo López-Gatell abundó en que este martes se sabrán las negociaciones que hoy emprendió el secretario de Hacienda Arturo Herrera con el gerente general de Pfizer al respecto de la posibilidad de que no sean tres semanas de desabasto sino que pudiéramos tener un poco anticipado el abastecimiento en ese sentido aseguró que el desabasto de dos a tres semanas no tendrá ninguna consecuencia epidemiológica y dijo Hugo López-Gatell recuerden ustedes que los calendarios de vacunación dependen mucho de la manera de los usuarios y esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que las vacunas que llegaron hoy serán para el personal de salud de hospitales privados y maestros de estados en color verde hago un enlace con mi compañero Gastón García quien nos tiene la información acerca de este anuncio donde el presidente señala que las vacunas que llegaron hoy serán para el personal de hospitales privados Gastón muy buenas tardes te vemos y te escuchamos Juan Carlos muy buenas tardes te saludo a ti y a tu auditorio efectivamente el tema nuevamente las vacunas este martes de la salud en Palacio Nacional en donde se habla de la llegada del sexto embarque ya de dosis de Pfizer BioNTech a México a territorio mexicano como bien dices cinco mil ochocientas de estas dosis directamente al sector salud de Nuevo León y Coahuila el resto a la ciudad de México para su distribución a otros estados pero se abre hoy este paréntesis en los envíos de Pfizer para reanudarse a mediados de febrero próximo el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard dijo que en la última semana de enero y las dos primeras de febrero no tendremos dosis de Pfizer pero explicó el cambio en la recepción y distribución de los envíos después del quince de febrero se regularizará la entrega y se contará con cinco millones cuarenta y cuatro mil dosis para inmunizar a dos millones y medio de personas el canciller comentó también que a pesar de la pausa en el envío México tiene una especie de colchón ¿por qué? porque suscribió contratos para adquirir hasta veintiún millones trescientas mil dosis de diversas vacunas de varias partes del mundo se trata pues de AstraZeneca se trata de la rusa Sputnik se trata de la CanSino y se distribuye en distintas etapas el próximo fin de semana por ejemplo se presentará la solicitud de autorización ante la COFEPRIS para el uso de emergencia en México de la vacuna china CanSino también se tiene programada la entrega de dos millones de dosis de AstraZeneca y siete millones cuatrocientas mil de la Sputnik V el gobierno mexicano reporta Juan Carlos un gran avance en el número de personal de salud vacunado contra COVID-19 de acuerdo con el subsecretario de salud Hugo López-Gatell veintisiete entidades del país registran el noventa y cinco por ciento ya de la aplicación aquí la gran pregunta viene siendo la segunda dosis con qué se les va a aplicar si es Pfizer y no se va a contar con esta en tres semanas qué vacuna se les aplicará en una segunda etapa a todo este personal cuando las pocas dosis que estamos recibiendo se destinarán a por ejemplo los maestros como bien lo señalabas al principio de este enlace son veinte mil vacunas que se están desviando al personal docente de Campeche que se elige a ese estado porque es el único en todo el país que está en semáforo verde y que tiene la posibilidad de regresar a clases presenciales Juan Carlos gastón te agradezco este reporte estaremos atentos al seguimiento que le das puntualmente a la información que proporciona la autoridad sanitaria gracias gastón buena tarde con todo gusto gracias muy buenas tardes y la repartición de vacunas contra el COVID-19 en México ha dejado al descubierto el influyentismo de diversos grupos y personas desde directores de hospitales que han intentado vacunar a sus familiares clínicas que han privilegiado al personal administrativo en lugar de los trabajadores que están en la primera línea de batalla así como servidores públicos que no les tocaba y se adelantaron al proceso y hasta líderes sindicales que han buscado ser inoculados cuando no les correspondía dejó con las denuncias estas son las que se han presentado y en donde se da muestra que se han querido brincar la fila al más puro agandalle continuamos con más noticias en un par de minutos mega canal quédate en casa aprovechando las opciones de pago que Mega Cable pone a tu disposición llamando por teléfono al número en pantalla seleccionando la opción 2 directamente en megacable.com.mx dando clic a esta pantalla y también usando la Mega Cable App que puedes descargar de Apple Store o Google Play solo necesitas tu número de contrato a 10 dígitos y una tarjeta de crédito o débito hazlo hoy y quédate en casa con Mega Cable soy Cristiano Ali ¿sabes qué? No te he contado mal Mega móvil si te dan todos los datos ilimitados y todavía hay más solo por 200 pesos ¿quién me lo diría? Disfruto de todo sin perder mi línea tengo cobertura en cualquier esquina y cámbiate a Mega Móvil mi reina una directora de teatro se encuentra en constante conflicto con sus actores tratando de armar su obra antes de la tercera llamada disfrútala por X-View ¿ya lo usaste? Estamos listos estamos de regreso bienvenidos a la sexta temporada de Comelones TV 100 palabras de Víctor Hugo Hernández ¿cuándo se traspasa una línea roja? ¿en qué momento se rebasa? no son preguntas incómodas lo incómodo está en las respuestas la pandemia complicó nuestros problemas y es triste reconocer que el gobierno ha sido rebasado se traspasó la delgada línea roja en las primeras semanas con una pandemia que no cede con sus más de 150 mil muertos no hay día que no se supere la cifra de infectados y hospitales saturados súmele a usted este panorama un programa de vacunación que comienza con problemas desde esos llamados servidores de la nación y otros abusivos que rompieron el acuerdo de que primero el personal de salud hasta la renuncia de la responsable del plan nacional pasando por el lento proceso de vacunación y si lo comparamos con otros países agréguele la falta de transparencia y ahorra la novedad de que no tendremos vacunas vaya manera de que se nos haga bolas el engrudo en la capital del estado de Jalisco Guadalajara hay largas filas en los establecimientos para recargar tanques de oxígeno o para rentar o adquirir uno a fin de poderlos proporcionar a personas que tienen COVID-19 y que requieren de oxigenación suplementaria y justamente para que nos platique de estas largas filas hacemos un enlace con mi compañero Román Ortega quien se encuentra investigando e indagando sobre esta situación con el oxígeno Román ¿cómo estás? muy buenas tardes te vemos y te escuchamos ¿qué tal Juan Carlos? muy buenas tardes así es nos encontramos afuera de la empresa Infra la avenida Doctor R. Michel la salida precisamente al aeropuerto internacional de Guadalajara en donde pues aquí las personas están haciendo largas filas como podrán observar en pantalla pues desde muy temprano han llegado han colocado sus tanques de oxígeno haciendo fila y las personas para protegerse del sol pues se pasan al camellón donde pues algunos se sientan en los árboles otros personas en la banqueta algunos más han traído ya estas sus propias sillas para pues sentarse y resguardarse bajo la sombra de los árboles en tanto que pues los dejan los tanques de oxígeno haciendo estas filas fila doble es decir hacia los dos costados de lo que es esta empresa también es decir tanto al oriente como al poniente hay filas de personas que han llegado desde hace dos tres horas y que están esperando que pues se les recargue su tanque señala que la pues la tensión es tardada por la misma a demanda pero pues tienen la esperanza de poder llevarse su tanque de oxígeno para sus familiares cabe señalar que hemos visitado otros establecimientos donde hay filas si no tan pues aparatosas no tan largas como esta que estamos observando pero que también pues se presenta el mismo problema en otros puntos de la zona metropolitana lo que nos comentan lo que nos han comentado los proveedores de oxígeno es que oxígeno si hay hay suficiente oxígeno lo que no hay son los tanques los equipos los tanques para renta o los tanques para venta eso es lo que no lo que no hay lo que hay pues escasez de este producto de estos equipos debido a que se están registrando casos en los que las personas pues ya los rentan pero no los quieren regresar por temor a que algún otro familiar pues resulte pues enfermo con COVID-19 tengan problemas respiratorios y posteriormente pues no quieren batallar en conseguir un tanque y este es el motivo por el cual pues está generando escasez de los equipos es decir de los tanques el oxígeno si hay pero por la alta demanda pues está retrasando la pues la entrega de este producto es la situación que se vive aquí en Guadalajara Román quiere decir que las personas siguen rentando los tanques de oxígeno a pesar de que no los están utilizando siguen pagando así es siguen rentando siguen siguen haciendo pues la renta siguen pagando la renta y comprándolos a pesar de que no los están utilizando ya por digamos tenerlo de reserva de alguna manera por si algún otro familiar lo llegara a necesitar cuando en estos momentos pues hay personas que realmente los están necesitando muy bien te agradezco este reporte muy completo Román Ortega estaremos atentos a lo que pase con esta situación del oxígeno si hay oxígeno lo que no hay son tanques para rentar o para comprar gracias Román buenas tardes gracias muy buenas tardes voy a un recorrido internacional cerca de 3 millones de personas fueron confinadas este lunes en China luego de producirse casos de coronavirus vinculados a un vendedor viajante al noroeste del país hasta el momento China ha logrado controlar la pandemia del COVID-19 pero un reciente aumento de casos en las últimas semanas ha provocado la imposición de confinamientos restricciones de viajes y masivas pruebas de control las autoridades consideran que cerca de un centenar de nuevas infecciones en la provincia de Jilin podrían proceder de un vendedor viajante asintomático de la localidad vecina de Wainlong Yang donde las autoridades declararon el estado de emergencia el jefe de la organización mundial de la salud afirmó este lunes que el mundo está al borde de un fracaso moral catastrófico en lo que se refiere a compartir la distribución de vacunas exhortando a los países y fabricantes a distribuir las dosis de inyecciones contra el COVID-19 de manera más justa pedros adhanom director de la OMS advirtió que las perspectivas de una distribución equitativa están en grave riesgo pues la actitud de algunas naciones ha sido egoísta y terminará siendo contraproducente en un futuro cercano El presidente de Venezuela Nicolás Maduro anunció que este domingo enviaron una flota de camiones con oxígeno para el estado del Amazonas en el norte de Brasil donde una segunda ola de la pandemia de coronavirus ha golpeado con fuerza Maduro dijo que los seis vehículos llegaron al cruce fronterizo de Santa Elena de Huayren la mañana de este lunes desde ahí los camiones que transportan 136 mil litros de oxígeno suficiente para llenar 14 mil tanques individuales tardarán 14 días en llegar a Manaus la capital del Amazonas La policía detuvo al opositor ruso Alexei Navalny en cuanto llegó al aeropuerto Moscovita de Sheremetievo cuando se disponía a pasar el control de pasaportes Los servicios penitenciarios rusos confirmaron en un comunicado la detención de Navalny de 44 años quien continuará detenido hasta la decisión del tribunal sobre su caso El opositor regresó en avión desde Alemania donde permaneció varios meses para recuperarse de un presunto envenenamiento que atribuye a los servicios especiales rusos por orden directa del presidente Vladimir Putin El Capitolio de Estados Unidos fue cerrado este lunes de emergencia debido a una presunta amenaza de seguridad externa Las fuerzas de seguridad bloquearon los accesos y salidas del complejo y las personas en su interior se vieron obligadas a refugiarse La alerta de seguridad fue activada a causa de un pequeño incendio en las inmediaciones que poco después fue sofocado Paralelo a ello Linda Margoven de 63 años mintió sobre su identidad y se convirtió en la segunda persona sospechosa en ser detenida en las inmediaciones del Capitolio a tres días de la toma de posesión de Joe Biden Trató de hacerse pasar por policía y dijo que formaba parte del gabinete presidencial Meganoticias TVC Rodrigo Muñoz Continuamos en Meganoticias TVC informa y le agradezco al doctor Malaquías López Cervantes académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México que nos tome una videollamada esta tarde en Meganoticias es integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia de COVID-19 de la máxima casa de estudios de nuestro país doctor ¿cómo está? Muy buenas tardes Muy buenas tardes Juan Carlos muchas gracias por la invitación estoy a la disposición de ustedes ¿qué información tiene usted doctor Malaquías? ¿hubo o no una petición de la Organización de las Naciones Unidas para que se dieran vacunas a países que no han podido tener acceso a ellas y que esta sesión de vacunas lo hicieran países que tienen contratos con laboratorios como México que tiene con Pfizer o es porque Pfizer tiene que reacondicionar su operación en Europa para poder producir en un corto plazo mediano plazo una mayor cantidad de vacunas o es que el gobierno se está vacunando ante la posibilidad de que no se cumpla con el plan ¿qué información tiene usted? Bueno creo yo que las dos cosas son ciertas en el sentido de que la OMS sigue abogando por lograr un mejor esquema de repartición y ya desde hace un par de semanas se había dicho que los países desarrollados se acapararon se quedaron con toda la mayor parte de las vacunas que son muy poquitas las que están dejando salir hacia otros lugares y que bueno pues se tiene que redistribuir pero no dijeron a partir de mañana quítenle a los países algo de las dosis que les mandan yo creo que eso es una responsabilidad de la empresa y también es cierto que la empresa dice estar haciendo mejoras adaptaciones en sus fábricas para poder incrementar su producción y poder hacer una distribución más amplia de la vacuna pero me parece a mí que la naturaleza de los contratos o convenios que se tengan entre los países y la empresa es lo que se puede traducir en fenómenos como el que vimos de que de repente nos dicen no te voy a mandar las 400 mil que te había dicho nada más te voy a mandar 200 mil y eso es porque no hay una obligación legal de la empresa para cumplir con un contrato formal yo creo que lo que hay es una especie de convenio para decir bueno pues si tengo la vacuna te la mando y si no tengo pues no te la mando y no hay manera de este de alegar es nada más agradecer si llegan decir gracias por mandarme las que me mandaste y si no llegan pues darse este pues uno un poco de golpes de pecho y a este respecto lo que yo creo que deberíamos de haber tenido era una información más transparente de manera tal que supiéramos a qué podemos aspirar qué es lo que puede pasar en caso de que eso no se logre y cómo se van a ir haciendo las adaptaciones necesarias durante la ruta entonces creo que este se ha exagerado en la postura sobre todo oficial en el sentido de decir ya tenemos todo resuelto ya tenemos todo comprado y ya nada más es que que hagamos la aplicación y pues resulta que no 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 está tan clara la la situación el panorama no es tan favorecedor y estamos dependiendo inclusive de productos que no sabemos bien cuándo vamos a poder autorizar para que se utilicen y aquí hay una zona peligrosa Juan Carlos que pudiera suceder que se dé una autorización local que no tiene un sustento científico claro si no sabemos cuáles son los resultados de la fase 3 por ejemplo de CanSino cómo le va a hacer en México la COFEPRIS para dar un permiso que diga sí utilícenla y empiecen a aplicársela a la población y sobre todo cuando hay vacíos de información que no se han podido discutir las pruebas de fase 2 de CanSino lo que reportaron es que los resultados eran menos buenos entre las personas de mayor edad y si precisamente para vacunar al grupo de los viejos en México se adquiere y se quiere aplicar esta vacuna pues creo yo que estaría haciéndose algo que va a contrapelo de lo que pudiera considerarse correcto ahora esta situación que ha ocurrido con Pfizer que llegó la mitad del cargamento que se había planeado va a afectar en la segunda dosis que deben recibir las personas que ya tuvieron la primera dosis porque se dijo que no debían pasar más de 21 días entre una y la segunda dosis entre la primera y la segunda dosis porque luego puede perder efectividad la primera y la inmunidad puede disminuir de una manera significativa se ha dicho también recientemente y a partir de justificar esta reducción del embarque del cargamento que hay pues datos de que puede esperarse hasta 28 días para la segunda dosis ¿hay riesgo de que no haya segunda dosis y que esas personas queden pues expuestas ante el virus? Bueno es muy especulativo el saber qué es lo que va a pasar si no se cumple con el protocolo original lo que deberíamos de hacer en mi opinión es apegarnos a ese protocolo original y si se dice a los 21 días pues hay que ponerla a los 21 días si no se puede extender la cobertura pues ni modo ¿no? decir mejor le completo el esquema a los que ya tengo previamente vacunados que tratar de cubrir a otros y producir una condición muy generalizada de inmunidad parcial la primera dosis se estima que tiene alrededor del 50% de efectividad y esto lo que significa en términos prácticos es que estas personas todavía podrían adquirir el contagio y a lo mejor van a tener un contagio y una enfermedad ligera o a lo mejor podrían tener una enfermedad más grave por no estar bien vacunados entonces siendo tan pequeña la cantidad de personas que en México han podido ser vacunadas yo lo que pienso es que se debería de completar el esquema ahora bien lo que escuché el día de hoy es que una posibilidad que se está considerando en serio es la de decir que se esperen y cuando haya vacuna les completamos y mientras vamos a seguir vacunando más para tener un universo de cobertura mayor y yo pienso que no no está muy justificado en la medida en la que este pues es un total de personas vacunadas muy pequeño el que tenemos en México con respecto a la población sí ahora doctor hace unos años era de libre venta de libre compra los antibióticos en nuestro país hoy se requiere hoy se requiere de receta porque pues lo que ha ocurrido es que muchas personas pues tienen en su organismo resistencia a las bacterias porque pues se autorrecetaron o porque no completaron un esquema de antibióticos prescrito por un médico ahora no sé si se valga la comparación no sé si se valga el ejemplo si la vacuna se toma en una sola dosis y nunca llega a la segunda el virus del SARS-CoV-2 pudiera funcionar como una bacteria como una bacteria que se hace super poderosa cuando no se completa el esquema completo cuando no se termina el esquema del antibiótico podríamos podríamos caer en ese riesgo bueno en principio no hay información que nos sirva para contestar esa pregunta que si la inmunidad parcial que tiene una media vacunación pudiera traducirse en mutaciones del virus que lo volvieran más peligroso yo creo que biológicamente la posibilidad existe pero no hay nada que sirva para responderla ahorita y este lo que yo creo es que si se debe insisto tratar de completar el esquema de vacunación porque las personas ya inmunizadas no van a seguir todavía permitiendo la dispersión del virus en la misma forma en la que la hemos vivido hasta hoy de manera tal que en algún momento se puede llegar a cortar la transmisión el virus desaparecería porque no no tiene manera de seguir infectando personas y llegaríamos al final de la epidemia si en el camino aparecen mutaciones que vuelven el virus más peligroso y además lo vuelven refractario a la vacuna pues estaríamos en una situación catastrófica yo creo que no hay que estar corriendo riesgos doctor malaquías lópez cervantes académico de la universidad nacional autónoma de méxico le agradezco mucho que nos haya tomado esta entrevista a través de esta videollamada estamos en contacto muchas gracias por la oportunidad estamos en contacto gracias el doctor malaquías lópez cervantes insiste en que es importante completar el esquema de vacunación para quienes se para quienes recibieron ya una primera dosis que es importante hacerlo en el tiempo en que han marcado las autoridades sanitarias que debe de hacerse en el tiempo en que los científicos han determinado que son 21 días según la información que ha proporcionado también la empresa Pfizer al pues realizar pruebas de que la inmunidad se completa después de 21 días de suministrada la primera dosis y en ese sentido tendrían que esperar otras personas a ser vacunados por primera vez para que se complete la segunda vacuna de las personas que ya recibieron el biológico esta decisión de que llegan menos vacunas de las previstas de las programadas hará que el esquema de programación tenga que modificarse para darle prioridad nos dice el doctor malaquías lópez cervantes a las personas que recibieron la primera vacuna la primera dosis que tienen que recibir la segunda dosis continuamos con más noticias en un par de minutos mega canal de quédate en casa aprovechando las opciones de pago que megacable pone a tu disposición llamando por teléfono al número en pantalla seleccionando la opción dos directamente en megacable.com.mx dando clic a esta pantalla y también usando la megacable app que puedes descargar de apple store o google play solo necesitas tu número de contrato a 10 dígitos y una tarjeta de crédito o débito hazlo hoy y quédate en casa con megacable qué significa Orwelliano al referirse a una situación sociopolítica significa una autoridad totalitaria basada en la manipulación de la opinión pública que no duda en alterar datos esconder la realidad e implantar su verdad significa un estado que poco a poco asfixia las libertades e invade la privacidad el gran hermano conoce gustos gastos y movimientos crecen las actitudes represoras desaparecen y someten las libertades a una visión única un bombardeo de fanatismo y lealtad a uno solo de culpar al pasado para no rendir cuentas de amordazar a los críticos y lanzar al escrutinio a quien se atreva a contradecir los que forman parte de ese ambiente Orwelliano no piensan no cuestionan ni discrepan siguen órdenes no es democracia es arbitrario absolutista divide y contrapone a unos contra otros no quiere crear una nueva sociedad sino una nueva élite de poder usa el discurso fácil y útil para manipular el pensamiento en nombre de la nueva verdad no es profecía ni ficción del pasado ni una pesadilla simplemente se dice que es Orwelliano franco lleva una vida miserable hasta que al pensar que va a morir decide vivir su vida al máximo no te pierdas R por Xview ¿ya lo usaste? Megacanal Guadalajara Continuamos en Meganoticias TBC y en Oaxaca se detectaron irregularidades al momento de aplicar las vacunas en el hospital de Juchitán José Luis López el compañero de Meganoticias Oaxaca periodista de Meganoticias Oaxaca nos tiene más detalles José Luis muy buenas tardes te vemos y te escuchamos muy buenas tardes pues para darles a conocer este tema que ha surgido en gran parte del país esto que ya estamos denominando el agandalle es un fenómeno que se está presentando a raíz de la implementación de esta primera jornada de vacunación contra el COVID y en el hospital general Macedonio Benítez Fuentes de la ciudad de Juchitán pues era el caso de que personal no estaba en la lista para estar vacunándose se vacuna y están señalando directamente al director de este hospital de permitir estas irregularidades es la información tras haber concluido la primera fase de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en el hospital general Macedonio Benítez Fuentes de la ciudad de Juchitán Oaxaca el subdelegado sindical de esta unidad médica Félix Merlín Carballido señaló directamente a Juan Manuel Cruz director de este nosocomio de autorizar la aplicación de los biológicos a personas externas que no venían dentro del padrón se dio a conocer que durante los días que se llevó a cabo la jornada intensiva de vacunación hubo personas que no aparecían en la base de datos y fueron beneficiadas incluso se le estaba negando el derecho a vacunarse a los trabajadores del área de limpieza y el director autorizó que se le aplicara que asuma su responsabilidad el director yo no sé por qué dicen que tenía que venir a una base de datos y de repente empiezan a aplicar a gente que ni siquiera es del hospital esa responsabilidad la tiene que asumir el director ¿por qué? porque también él tuvo un problema ahí con los compañeros de limpieza y les estaba negando la vacuna él es el responsable prácticamente no nosotros y yo sí este señalo públicamente a nuestro director que no debió de haber pasado eso y nosotros no nos vamos a asumir una responsabilidad que no nos compese por otro lado indicó que todo el personal que recibió las vacunas no presentó ninguna molestia y será hasta el próximo 3 y 4 de febrero que se lleva a cabo la aplicación de la segunda vacuna con imágenes de Ricardo Monroy reportó para Meganoticias José Luis López esto es lo que está sucediendo aquí en la ciudad de Juchitán en el que bueno pensábamos que no se iba a presentar este fenómeno de estas personas que se están vacunando sin estar en este padrón que presentaron las autoridades sanitarias y bueno el argumento que han dado los directivos es que estaban sobrando vacunas pero resulta que estas vacunas que no se estaban aplicando fue por un problema administrativo ya que personal de limpieza del hospital no estaba siendo vacunado entonces hay una serie de irregularidades que vamos a seguir por supuesto presentando vamos a continuar informando para pues dar a conocer estos detalles que se están presentando con estas jornadas de vacunación que se han llevado a cabo aquí en Oaxaca es mi reporte desde la región del Istmo de Tehuantepec José Luis López muchas gracias estaremos atentos a cómo se desarrolla este proceso de vacunación en la entidad gracias estamos en contacto muy buenas tardes buenas tardes y luego de que en el estado de Jalisco se detectara que un empleado administrativo de un hospital del Issste que gana 20 mil pesos mensuales fuera vacunado contra el COVID las enfermeras y empleados del nosocomio se dieron inconformes se mostraron inconformes con respecto a esta vacunación y vamos con nuestra compañera Daniela Rodríguez que nos tiene los detalles acerca de esta situación Daniela muy buenas tardes te vemos y te escuchamos hola muy buenas tardes y pues bueno efectivamente para comentarte sobre este tema también que se presentó en el estado de Jalisco en el que pues se dio a conocer que parte del personal administrativo de uno de los hospitales del Issste en la entidad pues a través de su cuenta de redes sociales informaba que había sido vacunado contra COVID-19 esto pues a pesar de que no se encuentra dentro de la primera línea de batalla en este tema del virus a través de sus redes sociales como te lo comentaba él publicaba el documento que se les hace llenar a las personas que están siendo vacunadas el tema de su vacunación el pasado 15 de enero y pues también señalaba que dentro de 21 días como se hará con todo el personal de salud que ha recibido estas dosis pues recibirá la segunda vacuna como parte de esta vacunación nosotros tuvimos la oportunidad de preguntar sobre esta persona que se llama Fernando Díaz pues para conocer por qué recibió esta vacuna si no está dentro de la primera línea de batalla sin embargo por parte de comunicación social del Issste Jalisco se nos señalaba que hasta el momento no se conocía de este tema no se sabía que esta persona había sido vacunada la denuncia fue hecha a través de redes sociales y pues hasta el momento se está intentando localizar a la directora del Issste Jalisco no se ha tenido alguna respuesta todavía del por qué esta persona fue vacunada al igual que el periodo del sector salud entonces pues seguimos a la espera de saber qué fue lo que pasó por qué recibió esta vacuna y hasta el momento es el único caso que se ha presentado de este tipo en la entidad preguntamos a Secretaría de Salud que también ha tenido parte del trabajo de la vacunación y ellos nos informaban que hasta el momento no se han tenido denuncias se espera que este plan de vacunación continúe de la misma manera con el segundo lote que se espera llegue aquí a Jalisco aún no hay fecha también para la llegada de este segundo lote y pues bueno hasta ahorita te comentaba es la única la única denuncia que se ha tenido por redes sociales hay que esperar si con este segundo lote pues salen más personas que se aplicaron la vacuna al no pertenecer a la primera línea de batalla de COVID-19 y esperar la respuesta de las autoridades del Issste para saber qué fue lo que pasó y si se hará una investigación sobre este tema ese es el reporte acá en el estado de Jalisco Daniela Rodríguez estaremos atentos al seguimiento que le des a esta información y al proceso de vacunación en el estado de Jalisco muy buenas tardes muy buenas tardes y también hay quienes han sido vacunados que es personal de salud en este caso un enfermero un enfermero en un hospital de Colima que no estaba en el área COVID al frente de los enfermos de la atención de los enfermos pero fue vacunado fue llamado a ser inoculado a recibir el biológico agradece por un lado que se le haya tomado en cuenta pero dice que no se siguió el plan de vacunar primero al personal que atienden pacientes con coronavirus a pesar de que las autoridades informaron que la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 se aplicaría en un primer momento a quienes están en primera línea de batalla de acuerdo con Iván trabajador del hospital regional universitario quien no se encuentra en área COVID la dosis se les está suministrando al personal de salud en general no estoy como tal en el área COVID más que si estoy en el área de atención a pacientes en general a mi ayer me hablaron de recursos humanos y es como a las 8 8 y media para que me presentara en el hospital entre 9 y media y 10 y media para la cita de la vacunación Iván como el resto de los ciudadanos tenía conocimiento que por no estar en área COVID tardarían más en aplicarles la vacuna por ello la noticia le tomó de sorpresa no obstante se siente agradecido de haber sido tomado en cuenta porque esto le permitirá trabajar con más confianza aunque dijo continuará cuidándose como siempre vimos que pues había compañeros que no han estado incluso que han estado de resguardo y se han vacunado y este que pues la lista las manejas de recursos humanos no sé si ya vengan de nivel federal porque previamente nos tomaron unos datos y es y ya los recursos humanos nos hablan nos dicen a la hora que nos presentemos pareciera ser que este fue una ahora sí que una este preocupación pues de los de los directivos a que todo el personal fuera vacunado ya sea que esté en contacto directo con pacientes en área COVID o que esté en contacto directo secundariamente con pacientes que no son de COVID esta situación además le permitirá sentirse más seguro cuando regrese a casa con su familia indicó el entrevistado incluso compartió que previo a la aplicación de la vacuna se sentía un poco nervioso derivado de los comentarios adversos con respecto a la dosis un poquito dolorido del brazo pero es todo bien todo bien ahora sí que a veces es más el miedo la incertidumbre sobre todo la desinformación de las redes sociales un poquito de angustia y en el sentido de algunos compañeros la angustia de un fármaco pues nuevo pero pues palabras de un epidemiólogo es mejor la vacuna que la opción de la enfermedad Karina Solano Meganoticias Continuamos con más noticias en dos minutos Megacanal En Megacable estamos contigo y ponemos a tu disposición tres formas de pagar tu mensualidad desde tu casa llamando por teléfono al número en pantalla seleccionando la opción 2 directamente en megacable.com.mx dando clic a esta pantalla y también usando la Megacable App que puedes descargar de Apple Store o Google Play solo necesitas tu número de contrato a 10 dígitos y una tarjeta de crédito o débito Megacable Existen diferentes perspectivas para cada situación nuestros especialistas se encargarán de analizarlas ¿Cuáles son exactamente los problemas importantes? Violencia salud porque cada problema se tiene que poner sobre la mesa para opinar con Raúl Frías miércoles 5 58 de la tarde y 17 de la noche Flint Loco sueña con hacer un gran invento para salvar a Isla Bocado pero lo que logra es una gran lluvia de hamburguesas diviértete por Exview ¿ya lo usaste? Quédate en casa aprovechando las opciones de pago que Megacable pone a tu disposición llamando por teléfono al número en pantalla seleccionando la opción 2 directamente en megacable.com.mx dando clic a esta pantalla y también usando la Megacable app que puedes descargar de Apple Store o Google Play solo necesitas tu número de contrato a 10 dígitos y una tarjeta de crédito o débito hazlo hoy y quédate en casa con Megacable Ya empezamos ya empezamos con tenis con el Chever Ruti no te lo pierdas clases de tenis la parte táctica la parte técnica la preparación física la psicología así que si quieres aprender a jugar tenis no te pierdas este programa en el estado de Nayarit también hay controversia con el tema de la aplicación de las vacunas nos enlazamos justamente con Oliva Orozco que nos platica sobre lo que está ocurriendo en esta entidad de la república Oliva muy buenas tardes cuéntanos por favor muy buenas tardes pues si fíjate apenas hace unos días acá comenzamos con la vacunación y ya se presentaron las primeras controversias en primer lugar un tema en el liste que se decía que estaban vacunando a personal pues que no le correspondía que no estaba en primera línea y ahora ya se presentó este caso de Martín Carrillo Mendoza un servidor de la nación que fue expuesto en redes sociales tras haber publicado una fotografía recibiendo la vacuna contra el COVID-19 y no ser médico ni personal que atienda pacientes con el virus la página Santiago Ixcuintla en redes es un municipio al norte de Nayarit y del que es vecino esta persona pues dio a conocer estas imágenes con un mensaje cuestionando si este equipo de trabajadores deberían recibir la vacuna en estos momentos levantando una serie de reacciones a favor por supuesto y en contra de la acción la mayoría de las personas rechazaron el hecho de que este sujeto haya recibido la vacuna cuando no está en contacto con pacientes COVID-19 y señalaban además tener conocidos familiares y amigos que si trabajan en la primera línea de atención a la pandemia y no haber recibido la vacuna aún algunos cuestionaban el haber aceptado incluso la vacuna en lugar de cederla a algún trabajador del área de la salud otros pocos al igual que Martín justificaron la vacunación pues trabajan en el área de atención a los adultos mayores de los programas de bienestar y eso ayudaría a que él no fuera un riesgo para las personas que visita o atiende la publicación original fue borrada por esta persona y acompañó nada más un mensaje con otras fotos de él mismo en su área de trabajo señalando que pues porque es parte de la brigada no sabíamos en ese momento a qué brigada se refería sin embargo pues Nayarit es un estado pequeño y todos nos conocemos y nos comenzaron a llegar también mensajes que se trata de la brigada de vacunación COVID-19 ahí como vemos en pantalla el señor no se dedica como tal a vacunar pero se supone que sí va a ser de esas personas que van a estar visitando los pueblitos las rancherías las comunidades alejadas para comenzar a generar este padrón de cómo se van a vacunar los adultos mayores y personas que son de grupos vulnerables así la situación en Nayarit la vacunación ha pasado digamos más o menos tranquila si se han levantado situaciones como esta y sobre todo pues pensando en que tenemos a médicos enfermeras camilleros y personal de salud que tienen ya un año luchando contra esta situación y hay personas que están pues haciéndose del influyentismo siendo gandallas como se ha dicho muchas veces para recibir esta vacuna Oliver Orozco te agradezco este reporte estaremos atentos muchas gracias hasta luego buen día y del estado de Nayarit vamos al estado de Guanajuato donde médicos se quedaron sin vacunas sin recibir el biológico médicos y personal de salud que están en el tratamiento de los casos COVID porque se vacunó a servidores de la nación José Ignacio Tapia está con nosotros esta tarde desde Meganoticias León para platicarnos lo que está ocurriendo en el estado de Guanajuato José Ignacio muy buenas tardes ¿cómo estás? Carlos ¿cómo estás? Muy buenas tardes y si fueron muchos muchos los médicos que se quedaron sin vacunar 30 mil un poco más de esa cifra que te estoy diciendo y de las 19 mil 500 vacunas que contra el coronavirus llegaron al estado de Guanajuato en un primer paquete no alcanzó para aplicar a los cerca de 50 mil médicos y personal en la entidad pero sí para vacunar a servidores de la nación que dependen de la secretaría del bienestar son más de 30 mil médicos en la entidad que no han recibido la vacuna y sí los servidores de la nación lo cual es ofensivo calificó el secretario de salud en el estado Daniel Díaz Martínez y tanto que el gobernador Diego Senor Rodríguez Vallejo externó que es vil cómo se utiliza la vacuna con fin político escuchemos qué es lo que dice el mandatario estatal los servidores de la nación entiendo los quieren vacunar porque son los que van a llevar a las poblaciones en riesgo a la vacuna ojalá empecemos por las manchas urbanas porque hoy los contagios más fuertes los tenemos en las grandes urbes no en las zonas rurales que este año se podría volver a buscar una vaquita pues para que esos mil millones se puedan usar hay muchas vacunas unas valen 4 dólares otras valen hasta 70 dólares porque hay muchas está moderna está la rusa depende mucho para el compromiso pero bueno el recurso sería complementario a lo que está haciendo la federación Juan Carlos en el estado de Guanajuato donde al día de hoy hace escasa a media hora se actualizó la cifra de COVID son 96 mil 600 contagios han muerto más de 100 enfermeras y personal de la salud con una ocupación hospitalaria al día de hoy del 70% en general y ya para el tema de COVID un 35% en camas con ventilación el gobierno federal prefirió vacunar al personal encargado de la entrega de programas sociales que a los médicos es indignante y es una falta de respeto para ellos insistió una vez más molesto Daniel Díaz Martínez secretario de salud de las 19 mil 500 dosis que llegaron a Guanajuato en una primera entrega se destinaron a 58 hospitales públicos 10 mil a ellos y 9 mil 500 al Instituto Mexicano del Seguro Social o el Issste hoy llegaron vacunas a México pero son menos de lo que los esquemas de vacunación por eso quedarán incompletos de inmunizar no se sabe cuántas dosis se entregarán para Guanajuato dice el secretario de salud pues sí sí sirvieron las vacunas pero no se alcanza para una inmunidad de más del 90% que se pretendía eso es lo importante es importante decirlo pero no se va a poder completar con las dosis que no han llegado en tiempo y en forma para los paramédicos de la Cruz Roja del Estado quienes son los primeros en tener un contacto con pacientes de coronavirus no se sabe cuándo serán vacunados y el hecho de haber aplicado primero a los servidores de la nación genera una desmotivación entre ellos comentaron a las cámaras de Meganoticias por su parte Mauricio Hernández quien es el delegado federal en Guanajuato y primer vínculo con el gobierno estatal y federal no ha podido precisar cuántas vacunas se aplicaron a los servidores de la nación finalmente personal de salud de la Secretaría Estatal comentó que al menos en los hospitales los servidores que forman estas brigadas estos servidores de la nación pues no hicieron nada Juan Carlos no hacen nada y los vacunan es increíble y en tanto que los que se están arriesgando la vida dentro de los hospitales COVID no les llegó vacunación este es el problema que se vive en el estado de Guanajuato en una entidad donde bueno ha sido sacrificada y digo sacrificada no únicamente en vacunas sino en todo el tema médico recordemos que Guanajuato no se adhiere al Insabi y esto molesta al presidente Andrés Manuel López Obrador pero Guanajuato ha podido salir adelante cuando comenzó la pandemia no han dado ni un 5 más nada de lo que le destinaba en el periodo anterior para combatir COVID-19 el gobierno ha enfrentado por sí solo esta situación junto con el apoyo del sector empresarial las cosas críticas aquí en el estado de Guanajuato digo seguimos en un semáforo rojo rojo muy muy intenso se han aplicado una serie de acciones a los diferentes sectores económicos de la ciudad pero aún así no disminuye la movilidad el centro histórico de León Guanajuato fue cerrado al público el día de hoy también esta parte de las cantinas hay una serie de expresiones de inconformidad por estos sectores económicos pero bueno hasta que disminuya el tema del contagio y la muerte de COVID-19 en el estado de Guanajuato podría tener una pues un cambio de color que es lo ideal estuvimos en un semáforo color amarillo a punto de ir al verde pero lamentablemente la sociedad hay que decir lo fui responsable de la mano con la poca poca autoridad que se ejerció desde el nivel estatal y municipal hubo quienes fueron a prisión por la falta de uso de cubrebocas sin embargo pues no esto no impidió que se pudiese estar bajando la movilidad el transporte público las orugas es un sistema de transporte grande que traslada a miles de personas no se les obligó a usar cubrebocas a los usuarios los concesionarios vieron más el interés económico que la vida de los propios usuarios y es que ahí es muy complicado el mantener una sana distancia cuando se presionó pues bastante al usuario pues subía con el cubrebocas pero ya estando arriba de la unidad se lo quitaba falta falta mucha conciencia creo que en toda la república mexicana José Ignacio Tapia te agradezco este reporte estaremos atentos a lo que ocurre en el estado de Guanajuato muy buenas tardes que estés bien cuídate hasta pronto continuamos con más noticias en dos minutos en Guadalajara no bajamos la guardia y cuidamos tu salud paga tu predial en línea tiendas de conveniencia o bancos o agenda una cita en tu recaudadora más cercana al número 33 38 37 26 26 para evitar aglomeraciones además este año llegamos a tu colonia con las teso móviles para que pagues con seguridad y confianza aprovecha el 10% de descuento durante enero y febrero y decide en qué obra se invierten tus impuestos con el presupuesto participativo ayudemos a la ciudad gobierno de Guadalajara Rapunzel sueña con abandonar la torre donde se encuentra aislada hasta que encuentra una oportunidad de huir en enredados por Xview ¿ya lo usaste? son tiempos difíciles para todas y todos pero hoy más que nunca tú cuentas con Tlajo y Tlajo cuenta contigo por eso para que sigas contando con mejores servicios públicos y decidas en qué obra se invierte tu dinero ayúdanos con tu pago puntual de predial y agua aprovecha el 15% de descuento que tenemos para ti durante enero y febrero si hacemos lo que nos toca saldremos juntos adelante con tu previal Tlaquepaque se transforma rehabilitamos espacios públicos instalamos luminarias así como el reencartetamiento de calles y avenidas paga tu predial de enero a marzo con un 15% de descuento y 50% a personas de 60 a 64 años paga en tiendas de autoservicio bancos o en tlaquepaque.gov.mx con tu predial Tlaquepaque se transforma Megacanal Guadalajara Megacanal 100 palabras de Víctor Hugo Hernández ¿Cuándo se traspasa una línea roja? ¿En qué momento se rebasa? No son preguntas incómodas lo incómodo está en las respuestas la pandemia complicó nuestros problemas y es triste reconocer que el gobierno ha sido rebasado se traspasó la delgada línea roja en las primeras semanas con una pandemia que no cede con sus más de 150 mil muertos no hay día que no se supere la cifra de infectados y hospitales saturados súmele a usted a este panorama un programa de vacunación que comienza con problemas desde esos llamados servidores de la nación y otros abusivos que rompieron el acuerdo de que primero el personal de salud hasta la renuncia de la responsable del plan nacional pasando por el lento proceso de vacunación y si lo comparamos con otros países agréguele la falta de transparencia y ahorra la novedad de que no tendremos vacunas vaya manera de que se nos haga bolas el engrudo y saludo con mucho gusto al director editorial de meganoticias Raúl Frías quien se hace cargo a partir de este momento de este espacio de meganoticias TVC Raúl muy buenas tardes ¿cómo estás? Juan Carlos seguimos analizando el tema de las vacunas este proyecto este programa no hay nada más importante hoy que el tema de la vacuna ante la desgracia de la tragedia que estamos viviendo en México con más de 140 mil personas que han perdido la vida como ya lo hemos estado informando con los infectados con la falta de vacunas con esta por decir es decir mucho que hay una estrategia que no hemos visto y que ni siquiera se promueve el cubrebocas como parte de una herramienta fundamental para detener los contagios y esto pues es una desgracia para nuestro país lamentablemente bueno hoy se da a conocer afortunadamente este cargamento de poquitas vacunas que llegan pero la pregunta es en las próximas dos o tres semanas no llegará nuevo cargamento de vacunas si el personal médico que ya tuvo la fortuna de tener la primera digamos la primera dosis de vacuna tiene que tener garantizada su segunda dosis si no no sirvió de nada Juan Carlos y aquí hay muchas dudas al respecto sobre todo porque están los colados como le dijo hoy en la mañana el presidente si los servidores de la nación los funcionarios que se adelantan al personal de salud y todo esto que marca pues un claro desorden en este tema de la vacuna afortunadamente ya son muchos los trabajadores de salud que están vacunados pero lamentablemente faltan muchos por ejemplo los trabajadores de salud del sector privado que hoy se la insistió mucho al presidente y al doctor López-Gatell al doctor muerte sobre esto y lamentablemente es que sí sí va a haber mañana pasado esta semana o sea datos ambiguos y esto pues lamentablemente habla de los retos importantes que tiene el sector salud en México para poder vacunar a todas las personas había un calendario tú lo anunciaste aquí en Meganoticias supuestamente diciembre y enero era para personal médico para trabajadores de la salud a partir de febrero y marzo era para personas adultos mayores tú así lo informaste porque así lo informaron las autoridades y hoy salen con que maestros de Campeche o sea sacando de la manga pues una estrategia que debería ser seria muy formal para que todos estén perfectamente enterados informados de este plan de vacunación me parece que son desaciertos de la misma autoridad pues al combinar un tema prioritario para la salud de las personas con un tema político electoral Juan Carlos sin duda interesante lo que vas a analizar en la siguiente media hora Raúl un asunto que bueno ahorita platicaba con el doctor Malaquías de la Universidad Nacional Autónoma de México él decía debe respetarse la distancia de 21 días entre la primera dosis y la segunda las personas que ya han sido vacunadas no se puede jugar con el tema de que se puede recorrer a 28 días porque se puede perder la inmunidad entonces es otra otra arista que va a pasar con la segunda dosis de personas que ya han sido vacunadas es serio es serio el tema es serio y lamentablemente bueno pues estamos viendo este tipo de desaciertos que estamos comentando pero bueno será parte de lo que estaremos y seguiremos analizando sobre el tema de las vacunas en los próximos minutos Juan Carlos gracias voy a hacer una pausa comercial y regresamos de inmediato para poder continuar con esto que es las vacunas y su implicación mega canal soy cristiano dale ¿sabes qué? no te contar un mal mega móvil si te dan todos los datos ilimitados y todavía hay más solo por 200 pesos ¿quién me lo diría? disfruto de todo sin perder mi línea tengo cobertura en cualquier esquina y cámbiate a mega móvil mi reina quédate en casa aprovechando las opciones de pago que Mega Cable pone a tu disposición llamando por teléfono al número en pantalla seleccionando la opción 2 directamente en megacable.com.mx dando clic a esta pantalla y también usando la Mega Cable App que puedes descargar de Apple Store o Google Play solo necesitas tu número de contrato a 10 dígitos y una tarjeta de crédito o débito hazlo hoy y quédate en casa con Mega Cable ¿qué significa Orwelliano? al referirse a una situación sociopolítica significa una autoridad totalitaria basada en la manipulación de la opinión pública que no duda en alterar datos esconder la realidad e implantar su verdad significa un estado que poco a poco asfixia las libertades e invade la privacidad el gran hermano conoce gustos gastos y movimientos crecen las actitudes represoras desaparecen y someten las libertades a una visión única un bombardeo de fanatismo y lealtad a uno solo de culpar al pasado para no rendir cuentas de amordazar a los críticos y lanzar al escrutinio a quien se atreva a contradecir los que forman parte de ese ambiente orwelliano no piensan no cuestionan ni discrepan siguen órdenes no es democracia es arbitrario absolutista divide y contrapone a unos contra otros no quiere crear una nueva sociedad sino una nueva élite de poder usa el discurso fácil y útil para manipular el pensamiento en nombre de la nueva verdad no es profecía ni ficción del pasado ni una pesadilla simplemente se dice que es orwelliano Megacanal Guadalajara Vamos a continuar con más información vamos al que se informó esta mañana en la mañanera por parte del presidente por parte del canciller y por parte del doctor Gatel hoy se habló sobre este tema que estamos comentando el tema de las vacunas Gastón García de Meganoticias nos informa qué fue lo que se trató Gastón ¿cómo estás? ¿qué tal Raúl? muy buenas tardes nos gusta saludarte saludo al auditorio pues sí efectivamente sigue siendo tema primordial como lo amerita una pandemia de esta magnitud se informa esta mañana en Palacio Nacional sobre la llegada del sexto embarque justo en los momentos en que concluía la conferencia matutina y bueno pues es un sexto embarque con apenas doscientas mil dosis de las cuatrocientas mil esperadas tú ya lo habíamos pronosticado y anunciado porque pues la ONU la ONU está requiriendo justamente muchas dosis para países que no tienen las posibilidades de adquisición de otros países así que México se pliega a esta disposición reduce y sigue llegando a cuenta gotas todas las dosis necesarias en medio de una pandemia pues que efectivamente nos afecta a todos pero que pues sí está provocando retrasos importantes y esto se suma a una serie de condiciones adversas como planeación deficiente metas no alcanzadas las palancas las influencias los que se brincan en fin todo esto que empieza a retrasar las metas del plan de vacunación contra COVID-19 y en este tiempo de tres cuatro semanas que llevamos de la campaña de vacunación eso es lo que hemos visto Raúl en medio de la llegada de este embarque pues no han faltado lo que te decía hace un momento los políticos influyentes los miles de funcionarios de los programas sociales del gobierno que con la anuencia del propio gobierno e incluso con instrucciones del mismo han permitido que sin haber estado en el plan inicial de cobertura de inmunización pues los incluyeron y no son unos cuantos Raúl este par de funcionarios o quizás cuatro por cada brigada de vacunación que recibieron ya esta dosis o la están recibiendo en menoscabo de personal de salud del sector privado que apenas va a empezar a recibirla y que por alguna razón se les dejó justamente para ahora que llega este nuevo embarque así que pues por si algo faltara la ONU hace este llamado retrasa los pedidos y esto si se ve algo complicado ¿por qué? porque vamos a cuentagotas muy rezagados con respecto a otros países Raúl si muy rezagados como dices estamos aparentemente empezamos con las primeras vacunas si no me equivoco el 24 de diciembre si y bueno la verdad es que han llegado a cuentagotas y con esta reducción que hay y sin tener todavía las otras alternativas pues caramba hombre y como tú bien lo dices estos servidores de la nación que nadie ha entendido exactamente qué es su función en la parte médica entendemos que los funcionarios de bienestar que acompañan a estas brigadas correcaminos integradas por 12 personas cuatro miembros del ejército o de la marina o de la guardia nacional para seguridad que es entendible un médico y una enfermera que son los básicos y de ahí los demás pues son este dos trabajadores de la secretaria de bienestar dos voluntarios y dos servidores de la nación que muchos de ellos como ya se ha informado están también recibiendo la vacuna incluso sobre el personal de salud eso me parece que genera cierta frustración sobre todo para los médicos y trabajadores de la salud gastón que están esperando su vacuna deseosos de poder ser vacunados para seguir atendiendo a personas con seguridad a personas enfermas de COVID y que además no hay una corresponsabilidad en la disposición que ha mostrado el sector privado en las etapas más complicadas justamente para poder hacer la cobertura de atención a las víctimas de esta pandemia y que pues no no se ha visto correspondida pero bueno a todo esto Raúl el canciller Marcelo Ebrard ha hecho su propio esfuerzo y hay que también reconocer que se han suscrito convenios con distintas empresas fabricantes de vacunas y hoy se hace este desglose del programa comentó que a pesar de la pausa en los envíos de Pfizer México tiene programado a manera de plan B la entrega de dos millones de dosis de AstraZeneca siete millones cuatrocientas mil de Sputnik la rusa además informó que México suscribió contratos para adquirir veintiún millones trescientas mil dosis de diversas vacunas anticovid así que bueno finalmente dentro de todo hay un esfuerzo por compensar esta entrega a cuenta gotas habrá que ver cómo se organizan una vez que llegue tal cantidad y una vez que haya que crear una logística pues multiplicada por diez de lo que hemos tenido ahora para ver si es posible hacer fluida este este mecanismo primero distribución y posteriormente la aplicación de la dosis después del quince de febrero se regularizará entonces la entrega de Pfizer habrá cinco millones cuarenta y cuatro mil dosis para inmunizar obviamente a dos millones y medio de personas en las dos fases y lo último que quiero comentar contigo justamente dicen en la conferencia matutina de este martes que veinte mil de las dosis llegadas hoy mismo son para personal docente de Campeche que está en semáforo verde y que tiene contemplada la posibilidad de abrir las actividades las clases de manera presencial pero qué va a pasar cuando se resten todas estas dosis que están entregando para la segunda fase de vacunación del personal médico le estarán haciendo bien las cuentas o estarán dejando incompleto porque tiene que ser obviamente la misma Pfizer la que se les aplique y no otra ese es el punto a ver has puesto sobre la mesa muchas preguntas al respecto me parece que esta es la parte donde debería haber y hubo tiempo para hacerlo un buen programa estratégico que garantice todo esto que tú estás comentando la segunda aplicación al personal de salud a los médicos enfermeras y empezar con el programa para vacunar a los de la tercera edad de 60 años en adelante y todo el personal pero estamos viendo mi querido Gastón que estamos improvisando sobre la marcha lo mismo que pasó con la estrategia entre comillas de la pandemia en fin ojalá esto vaya y haya tiempo de recomponer para que todos tengamos la vacuna en tiempo y se reduzca el número de personas que fallecen el número de personas que se enferman y lleguemos a la inmunidad del rebaño que se requiere que el 80% de los mexicanos estemos vacunados así es que falta todavía Gastón muchas gracias estaremos muy pendientes buenas tardes buenas tardes vamos al análisis de lo que está sucediendo vamos con el periodista Eduardo Manzanero Manzanares perdón ya te cambié el apellido mi querido Eduardo discúlpame es que aquí me lo pusieron así pero te saludo con mucho gusto Eduardo y cuál sería tu primera visión de lo que estamos sucediendo de lo que está pasando con este tema de las vacunas Eduardo Raúl muchas gracias te saludo desde el puerto de Veracruz es un tema verdaderamente de profundidad en el análisis que requerimos porque yo no puedo entender la a estas alturas de la pandemia estamos a un par de meses de aquel 17 de marzo cuando nos dicen desde el gobierno federal vamos a guardar la sana distancia en algunos estados vamos a confinarnos que eso fue un 17 de marzo y parece mentira que no hayamos entendido Raúl y no el gobierno federal no haya comprendido realmente el problema a profundidad y y puedo poner un ejemplo rápidamente cómo están haciendo los apuntes de las personas que se han ido vacunando a personal médico lo están haciendo a mano ya lo reconoció Hugo López-Gatell lo están haciendo en una hoja de papel y yo creo que para eso lo que hablabas hace un momento con Gastón para qué va tanto servidor de la nación de esos siervos de la nación pues van para apuntar a quienes están anotando qué va a pasar con esas listas si llueve se queman en fin no puede ser que en plena revolución de la información hoy la gente siga ocupando lápiz y papel para hacer unas anotaciones de la naturaleza de la que estamos hablando y ahora en el tema de las vacunas el 50% de este segundo embarque que es el sexto llega nada más a la mitad y para qué nos va a alcanzar hay que recordar que la vacuna de Pfizer requiere de dos dosis y la segunda dosis se debe aplicar 21 días después que esa es otra de las situaciones que yo no logro entender de Hugo López-Gatell que es el encargado a final de cuentas de la pandemia de COVID-19 en nuestro país no saben qué va a pasar si es que se aplica después de 21 días y esto no puede ser en el manejo de una pandemia y menos cuando hay países que ya están pasando por ese proceso porque llevan millones de aplicaciones realizadas eso es por un lado y por otro lado es que tampoco sabemos realmente la verdad es porque el laboratorio de Pfizer anunció que para poder darle abasto a las peticiones de la organización de las Naciones Unidas tienen que hacer un alto en la producción de las vacunas para poder extender su laboratorio y es por esto que se está limitando a México entre algunos otros países a Estados Unidos no sé por qué pero a otros países sí entonces realmente cuál es la verdad tenemos la versión oficial y quizá tengamos que creer en la versión oficial pero también está la versión de laboratorio de Pfizer en el que tuvieron que parar la producción para poder darle avance a esta petición de la ONU aunque el Ejecutivo Federal haya dicho que el tema se debía precisamente una petición para darle vacunas a los más pobres están esas dos versiones la versión oficial del gobierno federal pero también está la del laboratorio Raúl así es que es el desmantelar o remodelar su planta de Bélgica para aumentar su producción que seguramente es algo que tendría sentido pero como tú dices tenemos esas dos versiones y a quién creer de alguna forma finalmente lo que pasa Eduardo es que México recibe la mitad de las vacunas programadas para hoy y con este compromiso que hay para aplicar la segunda dosis a quienes ya recibieron la primera si es que hay orden porque lo que se reconoce pues a ver ya están las páginas de Excel pero volvemos y creo un poco en lo que habíamos dicho aquí en Meganoticias hace algunas semanas el problema es que quien está a cargo de este plan de vacunación pues son los mismos que han hecho de esta pandemia en México pues el ejemplo a no seguir el ejemplo que no se tiene que seguir en el manejo de la pandemia como bueno tanto se presumió en su momento que iba a ser iban a patentar la forma como se hacía frente a la pandemia y hoy lamentablemente en letalidad somos el país número uno en personas que mueren detectadas luego de que se les detectó el COVID en fin Eduardo seguimos con el análisis gracias por estas por este análisis en este momento al contrario Raúl gracias a ti buenas tardes gracias y hablando de este tema de las vacunas y que estamos comentando vamos directamente con la doctora laury jiménez fibie que es la jefa del laboratorio de genética molecular de la universidad nacional autónoma de méxico doctora no sé si dije bien tu segundo apellido fibie es fai fíjate muchas gracias te lo agradezco por la aclaración oye a ver doctora a ver la vacuna todo mundo queremos saber cómo estamos cuándo va a llegar cuándo nos van a vacunar los trabajadores del sector salud los trabajadores del sector salud privados que también están peleando y definiendo su vacuna si hasta el momento ha habido reacciones mínimas de acuerdo a lo que se ha informado a las más de 500 mil vacunas que se han aplicado aquí en méxico bueno sigue hasta el momento si y que de alguna forma ha habido una pequeña cantidad con alguna reacción dos o solamente dos personas hubiera alguna reacción grave pero a ver qué implicaciones si estábamos hablando en este momento de que hay dos vacunas tanto la Pfizer como la Moderna que requieren dos piquetes dos aplicaciones doctora platícanos un poco de esto si si claro este no solamente la de Pfizer y la de Moderna estas dos desde luego que requieren dos dosis la de AstraZeneca también requiere dos dosis si hay otras vacunas la de Johnson y Johnson es una sola dosis la de CanSino también es una sola dosis este depende de la vacuna pero finalmente sí estas tres por lo menos Pfizer Moderna y AstraZeneca requieren dos dosis y todas llevan un esquema más o menos similar que comprende una dosis inicial seguida por un refuerzo que debe venir 21 días más tarde el periodo de tiempo es entre 21 y 28 días después de la primera dosis si nada más te aplican la primera y estamos hablando por el recorte de vacunas porque el registro que se lleva se está haciendo a mano a lápiz y papel ¿qué pasa si de alguna forma nada más recibes la primera vacuna? ¿qué efectos puede tener y si sirve? no lo sabemos en este momento a ciencia cierta sabemos que después de la primera dosis sí se adquiere cierta protección inmunológica pero no tenemos a ciencia cierta el conocimiento de si las personas se quedaran con una sola dosis cuál sería la eficacia o la efectividad de esas vacunas hipotéticamente estas personas tendrían por lo menos una protección parcial pero no hay seguridad en que sea así esta es una pregunta que se han hecho muchos de hecho en Estados Unidos el doctor Fauci hace unos días tenía una discusión al respecto se sabe bueno si una sola dosis confiere protección parcial vamos a decir que en lugar de conferirle el 94% de protección de eficacia de la vacuna ahora esta eficacia baja al 45% o al 50% entonces hay quienes están poniendo en tela de juicio no sería más eficiente tener a toda una población vacunada con una efectividad del 50% que una porción pequeña de la población vacunada con el 95% de efectividad es decir hay las dos a los dos argumentos pero como bien lo dice el doctor Fauci y esto lo dejó muy claro es en este momento no sabemos si una sola dosis va a conferir qué nivel de protección y cuánto tiempo va a ser esta protección de hecho a la fecha no sabemos cuánto tiempo dura la protección de las vacunas independientemente de que se haga una dosis o dos pero se corre el riesgo que una sola dosis podría disminuir este tiempo y además disminuir la protección que confiere entonces en términos generales mientras que suena como un sueño de por qué no mejor damos una sola dosis y este en este momento con la evidencia científica que tenemos ahorita hay que seguir los lineamientos que las farmacéuticas han establecido y han demostrado para la eficacia de sus vacunas es decir dos dosis con 21 a 28 días de intervalo entre la primera y la segunda oye doctora y a ver una pregunta que muchos me lo están haciendo a través de las redes sociales que están en comunicación ¿por qué México no ha desarrollado su propia vacuna? y te lo pregunto porque hoy leía en la mañana de la Universidad Autónoma de Querétaro que estaban haciendo su propio desarrollo pero yo te pregunto tú como jefa del laboratorio de genética molecular de la UNAM ¿no hay capacidad para poder desarrollar una vacuna? ¿de qué se necesita para que México tenga su propia vacuna? no bueno no hay una razón concretamente por la cual México no pueda tener una vacuna propia tampoco no hay una obligación de que la tenga es decir no todos los países en el mundo tienen su propia vacuna ¿verdad? o sea son pocos estamos hablando Estados Unidos Rusia China Alemania y Reino Unido Reino Unido así es ok y parémosle de cortar pero los franceses no tienen su vacuna los italianos no tienen su vacuna los españoles los portugueses los belgas ni nadie más ¿no? queriendo decir que no existe como una obligación de que México tuviera una vacuna propia ahora ¿existe un impedimento para que México tenga una vacuna propia? no no existe ningún impedimento México en México hay una infraestructura científica y también tecnológica suficiente y al personal desde luego el personal capacitado para poder hacer esto desde el punto de vista científico técnico y demás se podría hacer ahora pues no se ha puesto énfasis en ello pues esa es otra cosa pero que se puede se puede tener o sea no es un asunto de falta de capacidad no es un asunto económico no es un asunto de falta de científicos están ustedes o sea que son científicos que se dedican a esto entonces de alguna forma no se no se ha promovido no se ha desarrollado si claro no se ha promovido sin duda debe haber un asunto económico aquí que juega un papel importante en este momento hay un asunto económico lo que se relaciona a todo a todo estamos viviendo una época de una mentalidad como de austeridad malentendida que se malentiende porque por ejemplo si ahorramos mucho en hacerle pruebas diagnósticas a la población que nos podría permitir disminuir significativamente los contagios y salvar muchísimas vidas pero no haya austeridad por ejemplo para construir un tren o un aeropuerto nuevo o una refinería o hacer estos tres proyectos magnos al mismo tiempo mientras que se le recorta todo el presupuesto a la cultura a la ciencia y todo lo demás entonces la ciencia en México pues nunca ha sido un rubro súper apoyado económicamente entonces pues si no se inicia un proyecto de ese calibre y magnitud que sí requiere mucho financiamiento en México pues sin duda tiene algo que ver con el poco presupuesto que se le asigna a la ciencia en nuestro país pero es decir en teoría no hay razón por la cual teniendo el dinero invertido en eso se podría hacer una vacuna mexicana pues claro que sí no hay impedimento ahora insisto tampoco hay una obligación de que lo sé de que se haga así ¿no? claro me queda claro esta explicación doctora te agradezco laury Jiménez te agradezco mucho que nos hayas platicado y comentando sobre este tema de las vacunas me parece que no hay ningún tema más importante hoy en México y en el mundo yo creo ¿sí? que obtener la vacuna y la inmunidad para poder protegerse de este virus virulento mortal que ha generado tanto dolor y tanta pena tantas familias en el mundo incluyendo nuestro querido país doctora gracias así es nada que agradecer al contrario un placer estar en el programa saludos muchas gracias ahí tiene usted y la jefa de laboratorio de genética molecular de la UNAM pues sí no hay no hay limitante en el tema de los científicos de las capacidades el tema es que no se promueve pero bueno ese será ya tema de otro análisis que haremos más adelante aquí en Meganoticias TBC nos vamos a seguir informándole hay otras cosas que conocer y que usted se va a enterar a continuación aquí en Meganoticias TBC vere ¿qué tal Raúl? ¿cómo estás? muy buenas tardes como siempre un placer saludarte a ti y el auditorio y ya lo dices uno de los temas más importantes hoy en día sin duda es la vacunación vamos a prognar en ello ya van tres semanas que han transcurrido desde que se inició esta campaña de vacunación hay muchos temas la planación no ha sido la esperada el sí que le da en México al llamado de la ONU para pues aplicarse ciertas vacunas y mandarlas a estos países que tienen menos recursos sin duda alguna va a hacer que se retrase la inmunización que se tenía planeada este calendario que se tenía planeado para nuestro país bueno pues esto va a complicar las cosas además como sabemos es un tema que se ha venido politizando le vamos a decir todo al respecto qué opinan los expertos cómo va el avance de la operación se lo vamos a contar y por supuesto le vamos a estar presentando la primera parte del mensaje especial que hemos llevado a cabo sobre la crisis por la que está pasando el sistema de electricidad en nuestro país y por supuesto las consecuencias que esto conlleva entonces mucho más después de la nos quedamos contigo veré gracias buenas tardes muy buenas tardes nosotros hacemos pausa y volvemos no se va